¡Hola! Volvemos a... Zero Nauts. Si ahora mismo estamos con Zero Nauts todo el rato con esto, luego a lo mejor cambiamos a otro juego, pero me gustaría ver a dónde llegamos. Me encanta que los planes se han cambiado y han salido estupendamente todos. Solamente murieron seis en la última partida y he puesto siete dedos. Seis tíos en la última partida y sobrevivieron dos. Bueno, mentira, porque el coche cuenta como dos personas. Murieron cinco. Lo que sea, no sé contar. Es el coche más seis, siete. O sea, murieron cinco. La estrategia de llevar el coche a la base alienígena no funcionó tanto como me gustaría, pero teníamos soldados nuevos, teníamos que renombrar soldados nuevos a casco porro y a lo mejor tendría que fabricar otro coche. Y creo que ya estábamos fabricando otro coche. ¿Puede ser? Coche. No me gusta salir sin coche por ahí. Guay. Tengo cinco ingenieros metiéndole caña. Cinco días. Maravilloso. Y estamos haciendo rifles láser. Los rifles pueden esperar un poco más. Si lo nivelamos en tres días tenemos ambas cosas. Así que, ¿por qué no? Y bueno, el otro día hicimos un poco de trampas. Viajamos atrás en el tiempo porque me tocó defender la base y digo, voy a poner a todos juntos. Pum, granada, todos muertos. Buen trabajo. Hemos ganado. Así que, como es la primera partida, quería, quiero ver más que me puede ofrecer el juego. Dije, vamos a esquivar un poco. Vamos a rodear las normas. Vamos a ignorarlas un poquito. Pero, generalmente, no me gusta hacer eso. Pero, como lo estoy grabando, digo, veee. Al ser la primera vez. También tiene que haber jugado, a lo mejor, por mi cuenta para practicar. Pero, nunca. Vamos a directamente a lo loco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé qué estaba haciendo. Tengo soldados que renombrar, pero hasta que no vengan aliens no me voy a molestar. Venga, vamos para allá. Que venga, gente. ¿Tengo los aviones operativos aquí? Sí, vale. Eso siempre es bueno saberlo. Tenemos la batería de láser en Tramlandia. Eso me hubiera venido bien cuando me atacaron los aliens. Ya sé para qué sirve. Fantástico. Tenemos los rifles finalizados. Maravilloso. Así que podemos poner a todos los ingenieros a trabajar en el coche. En 13 horitas está. Y aquí no tengo ingenieros. Pero bueno, ¿por qué demonios? Arriba. No me aparece. Me parece. Me parece el simbolito de la base, como que no hubiera nada en mi base. Extraño. Ya se arreglará. Objetivo. Captura un alienígena vivo. Para su no sé cuantos. Hemos visto otra base en Australia. Va a ir quien yo te diga. Me parece a mí que no. Sabemos que con el armamento que tenemos y con el personal que tenemos, bueno, el personal ya no, pues se han muerto todos. Podemos limpiar bases alienígenas, pero cuesta. Si pudiera llevar un grupo mayor, si pudiera desarrollar una nave mejor. Estupendo. Tenemos el coche. Pero no lo voy a llevar al coche ahí. Me parece que Australia me va a odiar. Pero eso es casi ya más problema suyo que mío. Yo no voy... No me apetece muchísimo ir para allá en este momento. Fíjate tú. Qué cosas. Podemos enviar canguros bomba o algo así para bombardear la base, pero yo no me voy a acercar allí. Ojalá pudiéramos enviar un bombardeo de estos. Como podemos hacer con los ovnis, aunque sea para joder. Pero aquí va a haber un montón de ovnis por ahí sobrevolando. ¿Y cuánto queda para que termine el mes? Estamos en 14 de diciembre. Imagino que en medio mes tendrá que volver el consejo a decirme ¡Ey! Te han abandonado a la mitad de los países porque eres lo peor. Porque seguramente lo esté haciendo todo mal. Pero esa base se va a quedar ahí, me temo. Tenemos un ovni. Tenemos tres ovnis. A por ellos, mis valientes. Todos a por ellos. Si ellos son tres, nosotros también somos tres. Me están haciendo la envolvente. ¿Tengo mejores posibilidades? No, quieto, parado. Llevan un tiempo sin venir, pero ahora están viniendo todos juntos. Creo que tengo mejores posibilidades si me tiro a por un solo ovni que a por todos. Grupo. Cambio de estrategia. Ir a por este. Estos tres que se pongan a bombardear cosas. Y estos que estén por ahí en bandaxim ya tienen bastante con lo suyo. Un poquito más, casi ya no les importa. Seguir a esta tierra. Pero voy a tener que repostar antes de intentar meterme con este o con este. A por ellos. Y ahora, si os queda combustible, vais a por el 46 también. Aunque puede que nos ataquen el grupo de tres. Por cierto, vamos a ir al lugar de choque. Y estamos de día, pero espero que no me pille a la noche. Está cerca, espero que no. Tenemos que volver a reagruparnos al personal. ¿Quién tenemos siquiera? Darth Malgus y Lobo Aureo todavía están vivos. Y Darth Malgus ha subido todas las partidas y no sabe todavía cómo, ni yo tampoco. No lo entiendo. Tiene unas cantidades de unidades de tiempo con la tontería grandísimas. Te puse con el rifle, ¿eh? No tienes muchos reflejos, porque si no, a lo mejor te ponía con escopeta. Porque estás ya sobreviviendo demasiado. Y no sé lo que opino al respecto. Pero tenemos que añadir gente. Así que quien no siga vivo, que es básicamente Darth Malgus y Lobo Aureo, que no está del todo curado. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Solo vas con escopeta. Bah, no te quejes. Tendremos que llevarlos para allá. ¿Puedo ordenarlos por precisión? Me gustaría un francotirador. Uf. 63, el mejor, yo creo. No tenéis una puntería acojonante que se diga. Comparar, mira. Lobo tiene 71 y va con escopeta, como los locos. Y Darth Malgus también, aunque va con rifle. Va a ser un francotirador con no mucha puntería. Pero bueno, 64 teníamos por aquí. Podría ser peor. Luego supongo que... No, esto es fortaleza. ¿Dónde está la precisión? 43. Tú no tienes nada. Y peínate. 63 teníamos por ahí. Y no, 63 es lo máximo. ¿Quién quiere ser este? Rápido, 1, 2 y 3. Error. Jairo también se ha pedido a alguien. Va, este va a ser error, que lo he visto primero. 0, 10. Putin. Francotirador. Pero con arma láser, que debo tener una por aquí. Efectivamente, no vas del todo mal de peso. Estos cargadores fuera. Estos cargadores son todos compatibles con todas las armas, ¿no? Pues ala. Y botiquín y ya está. No necesitas nada más. Ah, sí, necesitas el blindaje Jackal. Así que la granada esta puedes quitártela y la cegadora puede que también. La de humo te viene mejor. Siempre está la opción de todos los asaltos, que tampoco es mala idea. Bueno, siguiente. ¿Qué me gustaría tener? ¿Algún tonto suicida con escudo? Es una posibilidad. Nunca me ha funcionado hasta ahora. Y puede que siga sin hacerlo, pero... Oye, un momento. ¿Quién era el coche? Jairo, ¿era esto el coche? ¿Quién era el coche? Lo he olvidado. Porque el coche también tiene que entrar en la partida. Vamos a mirar el coche un momento. Jairo era el coche. Puede ser otro coche. Que ya tenemos el coche. Mira el coche. Con el láser de pulsos que está mucheto. Junter 03. Ya van tres coches. Jairo. 2.0. Arreglado. Sigue siendo un coche. Ya está. Ah, y se me ha olvidado meterte en la nave. Al Putin cóctel. Luego tendré que reorganizarlo. Coche delante, por favor. Ahí. Estupendo. Volvamos a los soldados. Y sin nombre, Putin... Es un coche. Jairo. Putin 2.0. ¿Por qué no? Siempre me confundo cuando tengo que armar a los soldados. Aquí. Vayamos a otro. ¿Qué me importa? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un tío con escopeta. Tenemos un tío con rifle de francotirador. Estoy pensando en no volver a hacer la clase de tío solamente con misiles. Porque no resultó super efectiva. Aunque sobreviviste. Y, ¿no? Sobrevivió y te puse al final con escopeta. No, cogí el arma alienígena y murió. Con el que tenía los misiles. La clase lanzamisiles no nos ha funcionado muchísimo. Pero la clase escudo estoy dispuesto a darle otra oportunidad porque alguien tiene que morir. Así que, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere ser tío con escudo? Necesita muchas unidades de tiempo. 66 hostias. Va a tener que ser este. Y mi gente con escudo suelen morir los primeros. Es como una película de miedo, lo siento, pero... Te ha tocado. No te lo vas a creer. Lo hemos hecho a la suerte si te ha tocado a ti. Ups. Toma la pistolita. El botiquín lo necesitarás. ¿Y escudos? No tengo mejores escudos. No he desarrollado mejores escudos o algo. ¡Uh! Tengo cohetes distintos. ¿Qué es esto? Hay cohetes aturdidores. Eso no está mal. A la posa, Adrián. Tienes que ser el del escudo otra vez. A la. Ya está. Estoy pensando en poner a alguien con misiles aturdidores, pero nunca funciona. Pero lo seguiré haciendo. Escudos. Quería ver si no tenía mejores escudos. No, solamente hay estos escudos. Tendríamos que poner a alguien con el bastón. Te ha tocado de nuevo. Lo hemos vuelto a echar a suerte si te ha tocado. Espérate que aún te voy a poner la pistola de todas formas por si acaso. Guárdatela ahí. Y aún te queda algo de peso porque no te he puesto el... Ya está. Justico. Perfecto. Al putincóptero a morirse por ahí. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitamos gente de todas formas que tenga más puntería. El resto, puntería y rifles. Salvo que tenga alguien con muchas unidades de tiempo y mucho reflejo. Vamos a ver los reflejos. 58. No tienes muchas unidades de tiempo. 61. Pero no tienes muchas unidades de tiempo. Necesito que tenga ambas cosas. Mmm, 56, 55, ¿eh? ¿Lo ves, no? ¿Quieres ser tío con escopeta? Claro que quieres. Otro asalto. Me gusta tener dos asaltos. El botiquín puede que te lo tenga que quitar. Por lo menos una ronda de granadas te la tengo que quitar. Y así te vas a quedar. Yo creo que está bien. Te puedes quedar el botiquín. Necesito botiquines luego. ¿Quién quiere ser este tío? Con las patillas. Y luego otro con rifle. Y creo que tenemos el equipo montado. Al final creo que voy a pasar de lanzamisiles. A lo mejor en América les pongo lanzamisiles. Que les gusta mucho explotar cosas. ¿Con ese no son tres asaltos? No. ¿Sí? Escudo. Rifle. Un asalto. Francotirador. Ya está. Solo tengo un asalto. Que el resto han muerto todos. Este es mi segundo asalto. No contéis que están aquí todo el mundo muerto. ¿Quién quiere ser? Rápido. Una, dos y tres. ¿Quién falta? ¿Quién murió el otro día? ¿Dark no era asalto? Dark no. Dark es tío con rifle. Por eso sobrevive el desgraciado. Porque como no está en todo el meollo. Casi nunca. Está un poquito detrás. Y eso ya le vale para sobrevivir. Chris quiere ese asalto. Pues ya está. ¿Quién quiere ser asalto? Chris Master. Mierda. No cabe ser Lobezno Putin. Da igual. Pero sabemos quién es. Al avión. Al Putin cóptero. Y me falta uno. Y quiero que tenga mucha puntería. Buenas estadísticas. Buenas estadísticas. Y bigote de actor porno. Que también está bien. Precisión no tanta. Precisión no tanta. Tenemos 56. Y cara de pan. Buena fortaleza. Las caras son horribles. Las caras son horribles todas. Quiero decir. Tienes todo el peso. Puedes llevarlo todo. Maravilloso. Buena fortaleza. ¿Quién? Habría que poner un número por cada vez que os maten a algunos. Ya. Pero... Amon sí. No sé si está. Se parece un poco... Al tío este de Pato Aventuras. Al piloto. No sé por qué. Con la cara de empanao. ¿Quién quiere ser? El tío este. Que está viendo ya. Está anticipando su muerte. Míralo. No tiene muchísimas ganas de venir al combate. Amon sí ya murió. Seguramente. Lobo Aureo. No lo celebre mucho. Que estás herido en esta pelea. Y a lo mejor muere. Dio su vida por ti. Pero puede que mueras. En esta tú ahora. Eso sí. El que no va a morir es Dark. El que sobrevive todo. No sé cómo lo hace. Va a tener estadísticas a casco. Porro. ¿Nadie? Pongo. Mete a Monsi. Aunque no esté. De por ahí no estaba en América. Pues a Monsi. Putin. Dos. Arreglado. O tres. Quién sabe. De por ahí está en América. Pues. Ya estamos todos en el Putin Coptero. Entonces. Maravilloso. Le he puesto blindaje. Decidme que le he puesto blindaje. Sí. Todos tienen blindaje. Santa madre de Dios. Gracias a Dios. Nadie tiene peso de más. Tenemos escudo que luego nunca nos vale para nada. Fantástico. ¿Quién es el del escudo? Adrián. Tengo que organizar el avión ZT. Y ponerte delante. Y ponerte delante. Te voy a poner aquí al lado de la puerta ya para entrar. Y algún asalto en la otra puerta. Tenemos a los dos asaltos en la misma puerta. Error. Un asalto en cada puerta. Ya está. El camper el que va detrás. El resto estamos organizados. Más o menos. Maravilloso. Pues a por ellos. Vamos al lugar este. Y mientras que ellos intenten bombardear al otro. Problema. No tengo escolta. Pero el ovni está de espalda. Seguro que no se da cuenta. A por ellos, chicos. Vamos, mis valientes. Tenemos una victoria de 50%. Interesante. Tirar la moneda al aire. Hemos ganado. Volver a la base a repostar. Y ya veremos estos cómo lo hacemos. Luego tendríamos que ir a este lugar de choque. Pero como no voy a ir a todos los lugares de choque. Y no me va a dar tiempo. Podría mandar a la gente desde América. Pero no. Llegan muy lejos. A lo mejor el combustible se gasta. Esto se bombardea. Quiero que por lo menos la gente no les caiga mal. Tengo buenas relaciones. Con Oriente Medio. Con a lo mejor así dicho en voz alta. No suena tan bien. Pero... Ea. Vamos para allá. Y que los aviones reposten y eso. Vamos. Coche. Uh. Granjas. Me gustan las granjas. Golismea. Esto es el límite de la partida. Bueno es saberlo. Recibe los disparos tú. Que te disparen a ti si puede ser. Parece que... Uh. Hay humanos. Bombardear cuesta 35.000 de dinero. Pero si te lo piensas tengo varios millones. Y si pierdo... La estima que me tienen los países. Me quitan... Creo que bombardear es buena idea. Cuando no puedo ir a todas las misiones. Porque... Pierdo... Pierdo la amistad con los países. Me pierden el respeto. Y entonces es peor. No tenemos ningún alien aquí súper al lado. ¿Verdad? Vamos a poner aquí una barricada. Y... No sé que tengo aquí. La recarga rápida no la tengo porque tengo el bastoncito. Tengo que stunear algún... Alienígena. Y hay humanos. Como haya crisálidas de estas que tenían otro nombre. Pero siempre lo olvido. Las llamo siempre crisálidas y me despreocupo. Es mala cosa. Cuidado con el fuego amigo gente. Y ahí estás un poquito mal. No está mi franco. Aquí está. Esta piedra tiene tu nombre. Vamos a vigilar por aquí. Y no tengo muchos más sitios donde meterme. No me gusta poner a todo el mundo junto. Que luego pasa lo que pasa. Pero vea. Ya entraremos. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha sido? Decidme que no haya crisálidas. Por favor. Reapers se llaman. Crisálidas. Humano. No te vayas por ahí. Coche. ¿Podemos avanzar por esta parte? ¿No? Pues vamos a mirar que hay al lado del granero. Ok. Tú deja de correr a lo loco. Hay pocos aliens. De todas formas el avión está... O sea, el OVNI se lo hemos estrellado. Voy a asegurar que no haya nada por aquí. Hemos llegado de día, ¿verdad? No tengo las bengalas, así que sí. Francotirador. Sé que esto no es lo que deberías hacer tú explorar, pero... Hay que asegurarse. Luego ya apoyarás. Esto me tapa la visión. Tienes que volver luego más para adelante. Tío del escudo. Adrián. A ver qué ves. ¿Ves tú el primero delante? Tú solo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y tienes que stunear a alguien. Tenemos que llevarnos a un alienígena vivo. Eso va a ser entretenido de hacer. Aquí puede ser que tengamos cobertura. No sé lo que puede haber por aquí, pero los matojos me tapan la visión. Así que se me lo tapan a mí, a los alienígenas también, salvo que puedan volar. Que aún no he encontrado ninguna alienígena que pueda volar, que yo sepa. Pocas unidades de tiempo. No vamos a entrar del todo al granero, pero puede que hubiera alguien aquí escondido. Así que te voy a proporcionar fuego de cobertura desde aquí, con Darth Malgus que se queda detrás para sobrevivir el único como siempre. Pero bueno. Que alguien tenga cobertura. Es inquietante. No veo a nada. Ok. Está el granero despejado. Adrián. Me pregunto para atacar cuerpo a cuerpo cuántas unidades de tiempo me harán falta. Me cuentan los pasos como 15 unidades de tiempo. Vale. Quita, quita, quita ya el arma. Pero hay que intentar stunear a alguien y espero que no se hagan crisalidas. Esto es el límite del mapa. Esta parte de aquí podemos contar como que está despeja. Coche, no sé por qué no te empieza moviendo a ti. ¿No puedes pasar por ahí? Pero por ahí sí. Vas a tener que dar una vuelta gorda. Equipo, estáis solos sin coche. Tiene que darse un paseo si quieres subir esta rampita de mierda. Ariel, ¿quieres un personaje? Luego tenemos otra base en América. Con gente que se dedica a morir. Mucho. Y no tenemos armas láser con ellos. Así que no te preocupes que te reservo uno de ellos. Para ti. Para que sientas que ha merecido la pena. No te vas a poder mover este turno. Vamos a golizmear por aquí. Pero como ya digo, si queremos entrar a esta zona probablemente tengamos que ir por arriba o por abajo. Nos podremos mover poquito esta vez. Tú que sepas que te tengo vigilado. Si hay alguna crisálida y te come y te conviertes en crisálida, vamos a tener un problema tú y yo. Tal vez debería intentar, como aquí no hay nadie y no tengo mucho acceso, salvo que hasta que llegue hasta arriba a lo mejor podría acompañar al coche. Por si por aquí hay alguien. Pero llevo un francoteador y un fusilero. No tengo a nadie de cerca, pero no me hacen falta que sean de cerca. Parece despejado. Pero voy a hacer eso. Chicos, apoyar al coche. Wow, corres un huevaco. Darth, ahora si te pillan es culpa tuya. Y el coche ya se movió, todos han gastado sus unidades de tiempo, vámonos. Están arriba sin duda, no están al lado. Así que... Adrián, te va a tocar suicidarte por la patria. Pero primero, y como esta zona parece más segura, vamos a mirar. Aquí hay un caminico. Interesante. Quédate vigilando ahí que no me super mega fío. Y tú igual. Y ahora, la hora de la verdad. No sé a quién le estarán disparando por ahí arriba. Pero habrá que ver. Ajá, 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 ajá. Sí. Primero no te voy a poder atacar con este arma. Es uno de los bichos estos verdes. Y no tengo mucha gente que vaya de lejos. La cobertura es regular solo. Y llevo a los dos tontos con escopetas. Por lo menos aquí soy invisible. Como los matojos están en medio, literalmente me protegen. Me puedo acercar. Tú agáchate. Pero ya. Y por si acaso, ponte la pistola. Tengo nada más que unidades de tiempo para un disparo normalito. Y no va a llegar el disparo a pena. Va a inquietar. Y ahora le he perdido de vista. Eso siempre es bueno. No lo veo. Le haré un disparo de reacción. Pero esto no es cobertura ni es nada. Amon, sí. Ya vas a empezar muriendo. Eso está bien. Ahora no lo vemos. Los matojos me tapan la vista. El equipo de aquí está a salvo. El equipo de adelante no tanto. No se ha querido mover, ¿eh? Sabe lo que se hace. Ahí estás, vale. Y ahí está la nave. Imagino que esto estará bastante rodeado. Tengo que stunear a alguien. Pero a lo mejor me voy a esperar a entrar al... Al ovni que va a estar más... En sitio cerrado todo esto. Pégale un disparo, si puedes. Fallo. Tienes escudo. No me la líes. Nada, ¿eh? Ok. Tío que tiene distancia. 29% por 3 es tentador. Pero como tengo 55 unidades de tiempo... Podemos intentar hacer dos disparos de 52%. Hemos fallado el primero. Puedo hacerle incluso un disparo de 85. 6. No es un grandísimo número. Y mis tíos con escopeta tienen menos unidades de tiempo de las que me gustaría. Necesitas 16 para un disparo de reacción. Y tú 21 para un disparo de reacción. O podría hacerte un disparo normal... Pero estás muy lejos para la escopeta. Y no sé qué más gente podría haber aquí. Ahora vuelvo a ver. Puede que simplemente recule y me espere otro turno. No tengo prisa. Ok. Por aquí parece bastante despejado. Adelante. Pero como no te puedes fiar, por si acaso, vamos a ir a lo sobre seguro. Volvamos con el primer grupo. Vosotros. No vais a poder este turno. Recomendaría... Tú te vas a tener que quedar ahí recibiendo los disparos, me temo. Tú no puedes llegar a esconderte tampoco. Tú puedes prepararte para luego. Y tú también puedes asomar aquí un poquito la cabecita. Pero no lo ves realmente. Si se mueve como para ir al ovni, a lo mejor lo ves. Y a ver qué ocurre. No lo hemos visto. No disparos de reacción. Ok. Parece más de lo que es. Son discos. Son drones. Los drones no tienen tanta importancia. Lo malo es que no los podré estunear. Ahora, me han contenido y me han quitado la mitad de unidades de tiempo. Aparte de la mitad de la vida, porque no estaba cubierto para ese lado. Cúrate a ti mismo. Tú estás ahí con el escudo muy bien. Todavía te aguanta el escudo. Pero puede que mueras. Es lo que tienen los tíos del escudo. No tengo unidades de tiempo para hacer nada más. Por la contención. No sé si aquí tendré visual. Sí. ¿73%? 23. Ese número está mejor. Pero te lo van a devolver. Uy. Ahora. Está a puntito de morir ese. Pero me faltan los drones. Podemos asomar la cabecica. Y literalmente gastar todas las unidades de tiempo en este disparo. Pero por suerte le dio uno de los disparos. Lo malo es que no ha agachado. Lo bueno es que aquí realmente esto técnicamente es cobertura hacia el lado aún. O puede que no. Y no sé si habrá alguien por la derecha. No hemos visto por ahí. Y las unidades de tiempo me las han quitado la mitad. No puedo hacer nada. Tengo que esperar. Vamos con el grupo de abajo. ¿Alguien por aquí? No. ¿Nadie? Darth. Vas a mirar tú en esta zona. Que no me fío. Corres muchísimo. Así que no te preocupes. Que puedes volver. En el peor de los casos. Y tú corre hasta donde puedas. Pues sí que hay gente. Ok. Uno y seis. Quitan poca vida de todas formas. Uh, trece. Eso ya es más vida. Y el del escudo. Adrián, has entrado en pánico. Te has quitado el escudo y te has metido de lleno a por ellos. ¿Me puedes explicar cuál era tu idea? Tu idea es que te salvemos el culo. Necesito 21 para disparar. Y ya me han quitado la mitad de los unidades de tiempo por la puñetera contención. Literalmente voy a disparar desde aquí. Y si puedo recular, reculo. No puedo recular. Puedo levantarme. Bien. A ti también te han quitado la mitad de unidades de tiempo. No puedo ayudar. Estáis jodidos ahí. Tú eres el único que puedes ayudar. A Monsi. Si dejamos a uno de los dos vivos, aunque estemos en cobertura, no pasa tanto. Lo malo es que necesito hacer disparos buenos. 33 unidades de tiempo es un disparo apuntado. Pero me hace falta girarme. Así que solamente voy a poder hacer un disparo normal. Necesito 22 unidades de tiempo. 25 más girarme. Pero sin poder agacharme. Me vengo aquí. Miramos hacia acá. 25. Tengo 28. Agacharse cuesta 3. Técnicamente debería poder hacer esto. Pero me agacharé. 25. 25. Estupendo. Fallo. Ahí viene el problema. Tú te quedas aquí. Aquí estás bien. Ahora. Vamos a ir resolviendo asuntos que tenemos por aquí. Vamos a intentar no dispararnos a nosotros mismos con... Disparo esta vez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, que te... Uh, hay más gente aquí de la que pensaba. No pasa nada. No se preocupe, señora. Me he quitado 31 de vida. Pero mira, ese tío está muy muerto. Ahora. Tendríamos que intentar apoyar. Creo que podría intentar hacer la envolvente. Hay más alienígenas vivos de lo que esperaba. En el siguiente turno ayudáis. Por ahora el tanque puede resistir. Pensaba que no me daría. Estaba fuera del rango de la explosión. Pero le ha dado al obstáculo en lugar de a la pared. Como esperaba que hiciera. Ah, medio suicidarse con el coche. Nunca ha pasado nada. Nunca ha tenido ninguna repercusión negativa. Aquí no hay nadie. Fantástico. Vale. Eso es todo mi movimiento por ahora. Tú intenta hacer disparo de reacción. Pero dudo que puedas. Si os juntáis la explosión os da a los dos. Como idea. Hay drones de mierda. Tengo que curarme. Lobo aureo ha entrado en pánico. Y esta gente se esconde de mi coche. Cuesta 28 disparar. Sí, sí, sí. Ya sabemos que se estaba allí. No toques. Ouch. La vida del coche va a ir justita. Voy a disparar que está más lejos. Esta vez no quiero accidentes de fuego amigo. Contra mí mismo. Y ya está. Y vosotros si os podéis encargar de ese de ahí. Me hacéis un favor. 45. Me quedan 51. Puedo dar un paso atrás. Para que te vayas caliente. Y tú, francoteador, te necesito en alguna posición buena ya. Tienes poca movilidad. Demasiada. Poca. Bueno, ¿cómo vamos por aquí? Adrián, ¿con qué le piensas disparar al drone? Si se puede saber. A que te ahí no habías pensado. Y tú no tienes ninguna unidad de tiempo. Se entra en pánico. Tú eres el único que puedes hacer algo. Vamos a venirnos a una posición un poquito mejor. Hacemos un paro bueno. Podría haberme agachado, pero no lo hice. Y tú, ahora sí puedes meter escopetazos. Vida está bien. Ponte tú en primer lugar, Chris. Que la gente esta nueva no sabe cómo hacer las cosas. Toma por culo. Guay. Pues estamos medio a salvo. Luego tienes que volver a por tu escudo si te apetece. Vamos, si no, no. De hecho, vas a volver a por él ya. Y lo vas a coger. Como idea. Y te vas a poner el bastoncito otra vez. Y ya estás. ¿Ves? ¿Ves? Así estás mejor. No estás mejor así. Y a ti te curaré en cuanto quieras no estar en pánico. El resto de gente está jodida. Por lo menos tienes toda la vida. Tienes toda la vida. Tú tienes que curar. Y tú ya estás curado. El resto estamos bien. Voy a intentar matar al alienígena con gente que no sea el coche. Porque el coche no gana experiencia. Chris no te lo... O sea, Darth Malgun no te lo mereces. Las cosas como son. ¿Puedo hacer un disparo normal? ¿Dónde? Un momento. Reconoce el terreno. ¿Dónde pijo está el alienígena? ¿Que te está disparando? Si se puede saber. Ah, se ha venido aquí. Vale, 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 vale. Aún te quedan 50 de vida. Ignórale muy fuerte. El resto vais a verle venir. Le vais a estar esperando con el disparo de reacción preparado. Y vosotros seguís a vuestras cosas. Cúrate. Oh, mierda. No te he puesto lobo aureo. Como te cambié de clase, no te he cambiado la munición. Te tenía que haber cambiado la munición. Luego te la cambiaré. Pero ya estás curado. Y como tienes una vez de tiempo, aún puedes hacer el cambio de nuevo. Las balas esas son como si las tiras. Y salvo el alien que hay por aquí, aún debería haber un dron por acá. Pero nos cubrimos de él esta vez sí. Ahí estás bien. Por aquí arriba parece que está despejado. Y tú vas a venir por aquí. Y te vas a cubrir. Y luego a ver si le podemos pegar bastonazos a alguien. A lo mejor como tengo aquí un alien solo, podría intentar ir a por él. A bastonazos. Pero aún habrá gente dentro del OVNI, porque siempre hay gente dentro del OVNI, digo yo. Veamos a ver lo que ocurre. ¿Alguien va a devolvérsela? Nadie... Nadie... Están obsesionados. Vamos a ver, coche. Se llaman por ahí arriba. Ahí está el dron. ¿Por qué no? A tomar por culo el dron. Como luego no vamos a poder hacer nada dentro del OVNI. Francotirador, ¿tienes visual o no tienes visual? Necesitas 21 veces de tiempo para hacer un disparo rápido. 25 normal. Esto debería valerte. Buen intento. Darth, me lo matas tú. Y si puede ser no dispares al aliado. Gracias. Y ahora nos falta el OVNI. Y aquí sí que me la tengo que jugar para intentar capturar a alguno vivo. Me vigilaos la puerta y los dos tontos de la escopeta, si podéis no moriros, me hacéis un favor. Les vamos a recibir con los brazos abiertos. 18 no me pudo agachar. Vale. Ok, tenemos que intentar matar a alguien con la porra, bastonazos. Así que Adrián se ha tocado. Ahí hay uno. Esta gente debe tener bastante vida. Tienes bastantes unidades de tiempo. Ah, por él. Te van a disparar, pero eso era evidente. Sigue intentándolo. Creo que hay más gente además del mismo. No mires a tu lado. Hay bastante más gente de la que me gustaría. Te quedan 21 unidades de tiempo. Inténtalo. No funciona. Agáchate. Tenemos que dejar a este vivo y eso va a ser un problema. Hola. Estás más lejos de lo que esperaba. Necesito 30 unidades de tiempo si quiero hacer un disparo guay. Pero voy a hacer uno rápido, pero lo voy a hacer en tu cara. Literalmente en tu cara. Ahí la puntería no me importa. Esto ya lo he vivido. De hecho, ya lo has vivido tú también. No tengo unidades de tiempo buenas. El fallo aquí podría ser catastrófico para nuestro aliado. Tengo que hacer un disparo rápido. Desde aquí no va a funcionar. ¡Hostia! Hay más gente de la que esperaba. Hemos estrellado la nave. No tendría que haber tanta gente. Ok, control de daños. No, no. Tenemos ahí un disparo de reacción solamente. Venir para acá. Esto va a ser muy malo. No esperaba que hubiera dos tíos aquí tomándose un café. Porque contra uno puede que sobreviva. Contra tres... ¡Fuego, amigo! Mira, ya son dos. ¡Adiós, escudo! ¿Cómo han fallado todo eso? Pégale bastonazos. Hasta que se calme. Pero los disparos de reacción los vas a recibir tú. ¿Por qué no te stunea esto nunca? ¡Muere! ¿Te quieres morir? ¿Para qué sirven los números esos que están saliendo? Ya he llegado a como a 200. ¿Que te mueras? O sea, que te caigas vivo pero stuneado. Ya no puedo pegarte más. Puedo hacer una tontuna pero... Primero tengo que librarme de la gente que está aquí abajo. ¿Qué pocas unidades de tiempo tengo por el este? ¿Ok? Tengo un plan. Bastón al suelo. Paso al lado. Ah, ahí está el otro. Vale. Espérate que tengo una discusión que hablar con él. ¡Siguiente! Amonsi, ¿quieres ser un héroe? Oye, tú. Da el paso hacia el lado. Pégale cuerpo a cuerpo. ¿Quieres morirte? ¡Jo, qué tío, macho! No se va a morir para llevármela contra... No se va a quedar stuneado. ¿Estos son anti-stuneo? ¿O cómo va eso? ¿Alguien más le da tiempo a entrar y coger el testigo? No con tiempo suficiente. Os quedáis fuera. No quiero que hagáis disparos de reacción. Mucho me temo. Necesito capturarle vivo. Es la misión que tengo. ¿Por amor de Dios? ¿Por amor de Dios? Síguele pegando. Le han pegado a Adrian nada más que por negro. Las cosas como... Es como una película de miedo. Tenemos al bicho, al monstruo del pantano aquí. De hecho, el primero que tiene que morir es el negro por huevos. ¡Te vas a morir! No he visto tío más pesado. Le estamos empezando hasta a quitar vida. Ok. Se me ha gastado la munición de la porra. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué la porra tiene...? Me deja seguir pegando con ella. Creo. Vamos a intentar dejarla en el suelo otra vez. ¿No me gasta unidad de tiempo dejarla en el suelo? Pensaba que sí. ¿Y dejarle que lo intente otro? Venga, siguiente. ¿Quién tiene muchas unidades de tiempo? Tú. ¡Hala! A turnaros con la porra. Aunque... ¿Cómo tiene munición una porra? Déjalo estar, anda. Chris, te ha tocado llevarte la gloria. Mátalo, anda. ¡Manda huevos! ¿Cómo coño capturo a alguien vivo? Adrián, has sobrevivido. ¿Quieres cobrar? ¿Has sobrevivido? Es un taser. Ya, pero pégales en plan porra. Que ya lo estunearás. Aunque sea... Le apoyarás la cabeza y le dejarás tonto. ¿Quieres seguir cobrando? ¿No has aprendido la lección? ¿Estos alienígenas resisten las hostias? Una cosa loca. Tendría que haber intentado ver si me sale un alienígena en un ataque de terror o algo. De los normalitas. El bastón es inútil contra enemigos robóticos. Ya, pero este enemigo no es robótico, ¿verdad? ¿Estos enemigos son robóticos? No parece robótico. Ok, no puedo estunear a estos enemigos. Sonaba como un robot. Yo qué sé. Sonaba como... Sonaba... Sonaba como si estuviera rompiendo algo no robótico. Bueno. Lo que sea. Hemos... Hido a un ovni, hemos hecho el tonto y hemos sobrevivido todos, aunque duras penas. He elegido lo mejor. Explosivos, guays. Explosivos es bueno. Tenemos mejores explosivos. Y mejores armas para las naves. Ves a la pantalla de investigación. Tengo cuatro científicos que reasignar y no sé en qué reasignarlos. Mejores armas. Eso es todo. Y ingenieros. Necesito ingenieros. Creo que puedo fabricar mejores explosivos. Aeronaves, ¿no? Me los han dado y ya está. Me han mejorado todos mis explosivos porque sí. Eso tengo que mirarlo. Sí, me han dado los misiles de alenio... Gratis. Eso está... Eso me viene bien. Y torpedos de alenio. Guay. ¿Qué diferencia hay entre los torpedos y los misiles? ¡Ea! Así está bien. Pero tengo mejores naves ahora, entonces, gracias a ello. Y también debería tener mejores granadas. Por cierto. Es buen trabajo y cobrar y todo eso. Tú sigues perdiendo vida cada vez más. A Monsi también ha perdido. Y al otro creo que está hasta en el hospital. Pero a alguien le tenía que cambiar la munición. Míralo. Lobo toma munición de verdad, porfa. Mis granadas son mejores ahora. Y eso es bueno. Aunque casi nunca tengo que recargar. Y tienes el peso justo y todo eso. Guay. Y te han dado más medallas. Creo. No sé. Ya tienes cuatro. Las coleccionas. ¿Cuál te han dado? ¿La de la herida o algo? Porque también has cobrado. O la cruz. Que no sé lo que hace. Creo que te han dado la orden al valor. Bien por ti. ¿Has eliminado a alguien en esta partida? Sí, al final metiste mucho escopetazo. Pues nada más. Tengo que intentar ya por estos ovnis. Y ahora que tengo los coches, las naves mejoras, tal vez pueda. Pero hay que repararse. Tenemos la salud casi, casi. No seáis lloricas. A por ellos. Serán cabrones que no han aterrizado. ¿Me van a hacer la de antes? ¿Me vais a hacer la de antes, a que sí? ¿Volver a la base? No perdamos el tiempo. Cuando despeguen, yo estaré atento. Es mentira. Les pegamos. E intentaré ir a por ellos, si puedo. A ver qué ocurre cuando voy a por tres ovnis a la vez. Necesito mejores transportes. Necesito un transporte que pueda llevar más de ocho soldados. Bueno, seis soldados y un coche en mi caso, pero... Me vendría bastante bien, porque en los X con viejos hay mejores naves. Y estoy tardando mucho en mejorarla, yo creo. ¡Eh! Quieto. A por él. Que tenemos mejores misiles, demostrárselo. Lo bueno es que son nuestros misiles. Hay más bases alienígenas, y no me siento capacitado. No puedo seguirles hasta la Tierra, porque me están viniendo a por mí. Matarles. Mirad mis misiles, cabrones. Ala, hundiros en el mar. Ah, no, no están en el mar. Vale. ¡Uf! Tenemos un problemita. Me gustaría ir a por ellos. Pero acabamos de salir de una misión y estamos heridos. De hecho, uno lo tenemos en el hospital. Creo que les voy a bombardear. Mejor, me curo en salud. Necesitaría más... Soldados buenos. Y ahora ya no me quedan nuevos ninguno. Los puestos alienígenas no puedo meterme contra ellos ahora mismo. Me va a ocurrir lo de antes. Vamos a morir todos como perras. Menos dos. Y uno de ellos, Chris Master. Pero bueno. Aún así. O sea, Darth Malgus. Coño. Vamos a esperar a que se cuelen un poco. O si atacáis a América, tampoco pasa nada. Ah, construí un segundo laboratorio. Es verdad. Es cierto. Es bueno, además. Tenemos que hacer investigaciones a casco porro. Así que vamos a contratar científicos como si no hubiera un mañana. Me cuestan 250.000 al mes. Es bastante coste. O 300.000 al mes. Pero yo creo que merece la pena. Necesito investigaciones. Esto creo que va a ser caro. De narices. Pero tengo millones por ahí. Espero que no esté fastidiándola. Y aún tengo espacio vital. Y contraté bastantes soldados. Así que yo creo que debería estar bien de espacio vital. Pero no lo sé. Eh, científicos. Perdonad. Tengo... No han llegado todavía los científicos. Tengo que esperar. Pero luego tengo que poner científicos ahí a mansalva. Fabricación de aleaciones alienígenas. ¿Qué? Creo que llevo las investigaciones retrasadas. Definitivamente. Eh, fabricación de aleaciones. Ok. No sé para qué sirve. Pero tú dame cosas. Blindaje de batalla. Wolf. Eh. Tenemos nueva prioridad. Solo tengo un científico puesto en... Tengo nueve científicos puestos en el blindaje de batalla. Porque hemos... Investigado lo otro. Vamos a hacer una cosa. Cinco aquí. Seis aquí. Y voy a poner gente en armas alienígenas de plasma. De asalto. Porque me interesa también. Y luego reparto a los nuevos científicos que me van a llevar todos de una. Los pongo a lo loco a investigar esto para que tengan progresos guays. El resto de cosas. Impulsores direccionales a lo mejor pueden ser mejores naves. Voy a asignar aquí un científico también para... Para las prioridades. Para ver a dónde le meto más científicos. Pero necesito investigaciones a montones. Y pronto puede que tengamos nueva armadura. Y eso va a estar bien, 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 bien. Así no moriremos tanto. Han llegado los científicos. A lo loco. Vamos a hacer fiesta. ¿Quién quiere investigar? ¿Quién quiere investigar blindajes? Hasta que sea bueno. Ponemos diez. No nos vamos a quedar cortos. Armas alienígenas también me interesa. Ocho son buenos. Ocho. Hostia, esto cuesta, ¿eh? Los impulsores direccionales cuestan. He metido a ocho y sigue siendo un progreso escaso. A saber lo que va a tardar en hacerse eso. Pero los impulsores direccionales puede... Voy a meter seis solo. Y voy a meter un paracircuitería alienígena. Porque alguna de estas puede que sea... Mejores naves, no lo sé. El relé de comunicaciones no me importa tanto. Mejorar la base, meh. Por ahora lo dejo así. No sé si es un buen orden que seguir, pero yo lo pongo así. Ahora tenemos científicos a montones. Quiero veros ahí machacando. Quiero ver ahí haciendo números a cascoporro. Y tenemos ovnis. ¿Cómo les está gustando venir para acá? ¿Tenemos a la gente saludable? ¿O no? ¿Cómo estamos? ¿Hemos vuelto todos? No. Sin asignar está Adrián Busti aquí de nuevo. Se ha quitado el escudo para ver si cuela, pero no va a colar. No puedes engañarme tú a mí. Tú eres el tonto del escudo y tendrás escudo. Y tendrás el palo. También. Y esto quítatelo. ¿Qué llevas? No puedes escapar. Quiere vivir. El pobre ignorante. Pero no puede. Ahora puede llevar menos peso. Quítatela de humo. Ya está. A lo mejor por eso no tenías tanto tiempo. Salud. Muy mal. Muy, muy mal. El coche puede llevar accesorios. Puedes cambiar de arma, pero ya la tengo cambiada. Puede que te tenga que jubilar para esta partida. Pero necesito algún tonto que estunee. Oye, ¿cómo demonios te puse yo antes? La pistola y también el bastoncito. Que tenía muy pocas unidades de tiempo por ello o algo. La fastidié. O es por la salud, que puedes llevar menos peso. Un cargador menos. Creo que debería esperar un poco más para poderlos llevar a todos. Pero estás regular de salud. Acabas de salir del hospital. Y te estamos mandando aquí a hacer locuras. El resto están todos bien, sin embargo. Pero la estrategia de ir a lo loco a por él a stunearle no funcionó. Bueno, si tengo a alguien más que tenga peso de sobra, como por ejemplo a Monsi, te puedo poner un bastoncito. ¿Y quién más tiene? Darth Malgus también tiene un bastoncito. Hay que intentar stunear a esta gente. Así que voy a repartir bastones por ahí. Y me parece que te voy a jubilar para esta partida. Pero quiero ir a este combate. Te vas a quedar descansando. Necesitamos a alguien más. ¿Quién tenemos? ¿Quién quiere ser un tonto que va a ir a suicidarse? Y por cierto, ya que vamos a tener un tonto que va a ir a suicidarte, Adrián, te tienes que quitar el blindaje. La pistola te la puedes quedar. Y se lo tendré que poner a alguien. Necesito a alguien con puntería. Creo que voy a llevar otro rifle. 48, 53. Y tienes el bigote. Sumas puntos. Es que la puntería que tienes, me cago en topa. ¿Y te he puesto con escudo? Va a ser el bigote. ¿Quién quería un soldado? ¿Quién faltaba? ¿Quién quería un soldado? Samuel o Ariel también está. Samuel 2, 2, 1, Mix. Lo dijiste demasiado tarde, Ariel. No sé escribir. Putin. Con su bigote. Y vas a hacer... Asalto. Y luego tengo que enviar, siempre se me está olvidando... Los rifles que me sobran a América. Maldita sea. Voy a hacerlo ahora. Tienes espacio. Puedes librarte de esto. Y a lo mejor te pongo un bastón. Perfecto. Al Putin cóptero. Ariel es más corto. Así no tendrás que recordar el nombre en el funeral. Si no, no os acordamos del nombre en el funeral de nadie. Si os tiramos a una fosa común o... ¿Qué os pensáis? Estamos aquí haciendo funerales. Os tiramos por la borda del transportador luego de la nave. No os emocionéis. Al mar. Y ya está. Estamos todos. Vamos a liarla. Pero antes... Vamos a hacer una cosita. ¿Me puedes enviar un par de rifles... Láser... A América, por favor. Gracias. Tengo un par de blindajes Jackal. Tengo blindajes Jackal aquí, pero si me... No. Ah, no tengo cero. Vale. Vale, vale. En América hay dos. Ok, solo dos. Pero bueno. Tengo que fabricar más blindajes. Gente, ¿estáis sin hacer nada? Uh, eso no me lo habéis dicho vosotros. Me vais a hacer blindajes Jackal. Me vais a hacer... Pues, bocamos seis. Y lo hacéis entre todos. Ahí estáis bien. Y en ocho días me los tenéis y los mando para allá. Pues ala, poneos al lío. A lo que íbamos. Interceptemos. Creo que con un Fostrot y un Cóndor vamos sobradísimos. Y luego envío el otro de escolta. Hemos ganado, pero nos ha costado un poco más de lo que esperábamos. Y vamos al sitio. Con el Putin cótero y un Cóndor de escolta. Vale. En América no hay mucha fiesta últimamente. Ajá, me queríais sorprender, eh. Y a lo mejor atacarme a la nave. De hecho, puede que lo intenten. Madre mía, ¿cómo está Rusia y Europa? Estamos plagadísimos. Hombre, alguien... ¿No? Pensaba que era Sudamérica, es África. Estamos llenísimos. Pero es que el puesto alienígena aquí no es fastidia. Tendríamos que ir a por él, pero... Sé que se acerca muerte y destrucción. Como lo intente. No he vuelto a reorganizar la nave. Puede que estemos descolocados de sitio. Pero el coche está adelante, que es lo que me importa. ¡Tú! Leñador, ¿has visto alguna crisálida? Porque si la respuesta es sí, te disparo. No cuestiones nuestros métodos. Oh, tiene el tractor ahí aparcado. No sé por dónde pueden salir. No estamos... Estamos en un borde del mapa. Y aquí atrás no hay nadie. Eso es bueno. Alguien tiene que investigar por delante. Quédate en el árbol. Y no fíe ahí del tío este. Puede que esté confabulado con los alienígenas. Ok. Para empezar... Ninguna novedad. Tú tienes estamina. Gástala. No me estoy fijando si estoy yendo a luchar de día o de noche. He tenido suerte de luchar de día. Olvido las mecánicas a veces. Y por a veces quiero decir siempre. ¿Puedes llegar hasta esta piedra? Pues llega la piedra. Y a ver qué ocurre. Si te metes en la nave deberías estar a salvo ahí. El tractor parece relativamente seguro. Vayamos por aquí. Brum, brum. No hay ni Dios. Alguien tiene que mirar por aquí adelante. Y Darth, tú tienes mucha carrera. Así que tira para adelante. Ok, no parece haber nada. Y por ahí arriba, por suerte, tampoco. Gente, al tractor. Porque por aquí es muy probable que sí que haya alguien. Pero no se dignan a aparecer. Pegando el culo a la pared. Que no sabemos lo que puede haber. Otros pueden venir por aquí, por esta zona. Coche, ¿te has movido? Vale. Aquí están. Están aduciendo vacas. ¡Uh! Tú eras un robot entonces, ¿verdad? Me has dicho. Deja que ponga un poco de mejor ángulo. Estoy un poco cerca de la explosión. Y ya la veintisieteava vez ya deja de tener gracia. Bonito disparo. ¡Oh, no! Tenemos que luchar en el maíz. Estamos perdidos. Esto nos tiene que quitar visibilidad un montonaco. Hay zonas aplastadas. Están haciendo círculos en el maíz. En los sembrados. Lo sabía. Todo es parte de sus... Han matado aquí a un inocente. Bueno, inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. Míralos. Unidades de tiempo que estos son peligrosos. Si me guardo un disparo normal, ¿hasta dónde puedo andar? Hasta tres pasos más hacia adelante. Cuarenta y siete unidades de tiempo para lanzar esto. Mejor no. No tienes apoyo. Recular. Ya volveremos para allá. Gente, os necesitamos. El otro de la escopeta lo he mandado por aquí abajo en una... De mis inteligentes movimientos estratégicos. De enviarlos por detrás. No sé por qué. Pero aún puedo rodearle por aquí. Quieras que no, con la tontería. Vosotros dos el escuadrón de dar por culo. Literal. Y venid por atrás. No hay nadie por aquí, por suerte. Y intentar ofrecer cobertura. Me cuesta tres agacharme. Me quedo sin disparo rápido. No me agacho. Y tú no sé dónde meterte. Vente por aquí, por ejemplo. Esto es todo lo que podemos hacer. ¡Uuuh! Hay más gente arriba. Lobo. Sé que te gusta cobrar. Es la mosca humana. Es un enemigo nuevo. Interesante. A ver qué tal le sientan los disparos. No. Ok. Nunca lo sabremos. Bien jugado. Alguien puede dispararle a la mosca. No tiene mucha vida. Es una mosca. Mira las alas. Tiene la voz más grave de lo que esperaba. Esperaba que fuera mí o algo. Francotirador. Vigílame el panizo. Tío de la escopeta. Vamos a intentar hacerle envolvente de nuevo. Cris. Sé que aquí hay alguien. Pero esto es una pared. Ok. Venir por atrás. No me va a servir demasiado. Mierda. Quería llegar al tronco. No me fijé que no tenía unidad de este tiempo suficientes. Cuidado que esta zona está sin explorar. Y podría haber algo. Así que tú te vas a quedar en vigilancia. Por si vienen a por este. A por Cris. Y nosotros. Tenemos que hacer todavía. La vueltecita. Y aquí está. El hombre este. Pero la armadura es azul. Azul puede que sea buena. Tenemos a 64 unidades de tiempo. Estoy pensando que no es tan mala idea. Tirarle una granada a los pies. Y recular. Así que toma. Ala. Para que te vayas caliente. Y tú. Seguir vigilando el panizo. Y tú ya moviste. Y tú también. Y él se me ha olvidado mover el coche. Brum. Brum. ¿Hay alguien por aquí? Ah mira. Ahí está el ovni. Uh. Es más. Es distinto. Y todavía tenemos que intentar stunear a alguien. Mira. Aquí tenemos a alguien. Buen disparo. Pues. Así nos quedamos. No. Voy a moverme un poquito más para adelante. Que quiero visibilidad. Si puede ser. Y ahora en cuanto pueda me giro. A ver qué tal va. Alguien ha explotado. No es culpa mía. No tienes pruebas. Hola. Adiós. Y ahora. A ver si sigue vivo el de aquí abajo. Nota mental. Tenemos que intentar stunear a alguien. Pero estos son robots. No sé si te ha dado el escopetazo o no. Eso es un problema. Pero tengo muchos aliados esta vez detrás mío. Gracias. No te voy a stunear porque valientemente sois robots. Aunque yo pensaba que no. Ahora me quedaré encima de tu cadáver. Y te haré el tibagin este para burlarme de ti. Mientras tanto gente. Tenemos que hacer círculos en el panizo nosotros también. Para poder ver cosas. Y si alguien puede lamer el cadáver de la mosca. Para conseguir sus conocimientos. Pues mejor. Puede que haya alguien en estas casas. Podría intentar robarle armas a la gente. Eso es verdad. Nunca robo armas. O casi nunca. Esta casa no me termina de gustar. Necesito un reconocimiento rápido. Vale. Parece que no está del todo mal. Ok. Está despejada. Buen trabajo. Gente. Francotirador. Necesitas una posición buena. Y cuando digo buena quiero decir. Aquí mismo. Agáchate que te proteja el maíz. Vale. No tengo mucha visibilidad de todas formas. Y vamos entrando. Pero no me termina de gustar tener que luchar aquí. Menos mal que he estado despejado el granero. ¿Dónde coño ha salido ese tío? Mira a ver qué arma utilizaba la mosca. Ahora lo miraré. Pero antes... Ok. No parece que haya nada. Vamos a hacer perrito guardián delante del ovni. Vamos a hacer un perímetro de seguridad. ¿Hay alguien por aquí? ¿No? Ok. ¿Y tú, tío inquietante? ¿De dónde coño has salido? Estabas a escondir el único cuadrado que no veía, eh. Te voy a pegar con el bastón. Nada más que porque sí. ¿Tenemos a alguien en esta zona? Parece que no. ¿Quién quiere explorar la mosca? ¿Chris? No, no llegas. Vamos a mirar dentro de la casa en un par de turnos. Ok. Podemos mirar dentro de la casa. Francotirador. Me gustaría traerte por aquí. Pero corres muy, 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 pero que muy poco. Pero este sitio para campear la puerta del ovni va a ser bueno en el futuro. Pero poco más. Como estamos tan alejados, nos tenemos que gastar ese turno corriendo solamente. ¡Deja de esconderte justo! Me está poniendo nervioso. El inocente este se está escondiendo en los sitios justo que no tengo visibilidad. Déjame interrogarte. Aún hay terreno por aquí atrás. Podría haber algo, pero parece que esta vez están todos dentro en lugar de fuera. Darth, tú corrías muchísimo, eh. Vas a ver qué hay por aquí adelante. Que no me termina de gustar, pero vale. Está despejado. Vamos a juntarnos. Coche, me vas a vigilar por aquí arriba, por la carretera tal vez. Y atrás aún hay terreno, pero no creo que haya nada. Bien. Mientras tanto, asaltemos el cobertizo este. Hay escaleras. Cuidadín. Pensaba que podrías entrar por la ventana, pero si dices que no, pues no. Francotirador, tú sigues yendo a tu posición. Que ahí puede salir gente. Y ahí te vas a quedar de perro vigía. Y el resto vamos a entrar aquí dentro por si acaso. ¿Escopeta? ¿Hola? ¿Hay alguien? No, esta sería una buena posición para el francotirador. Siendo perfectamente honestos, esta ventana es cojonuda. Ok, buen trabajo. Puedes irte yendo para abajo eventualmente. No hay nadie. Francotirador, tengo una nueva posición para ti. Es esta ventana, ya llegarás. Aquí no te puedes subir al techo, no lo sé, pero me parece que luego hay armaduras que te permiten volar con jetpacks y cosas de esas. Pero a ver cómo entramos. Y que conste que tenemos que stunear a uno de ellos, salvo que sigan siendo los robots estos que no podemos hacer nada. No hay mucha gente. Está todo bastante despejado. Demasiado. Eso significa que va a haber más aliens luego en el propio OVNI. Mirar por aquí arriba, que no hemos mirado. Pero parece que está la zona segura. Pero dentro de esta nave, y mira lo grande que es, va a haber movidas. ¿Quién no se ha movido? Tú. Amonzi. Coge posiciones. No vas a poder hacer disparo de reacción, pero bueno, no están saliendo tampoco. Así que os quedáis ahí de perritos guardianes. Tú. TJ, el tejado. Vamos. Vigílame ahí. Espero que puedas ver desde aquí. Digo yo que sí, pero este tú vas a ver. Y mis asaltos tendrán que ir yendo los primeros. Y luego pasa lo que pasa. Aquí me ha gustado. El coche no lo movió. ¿Hay alguien? No. Ok. Bueno, bueno, bueno. Me voy a esperar un turno para tener todas las unidades disponibles de tiempo. Aquí estás bien. Y tú aquí. Una granada nos podría fastidiar aquí fuera. Tenéis razón. Pero están lejos. Dudo que lo hagan. Tú estás ahí bien. Estás viendo la puerta. Estás mirando para acá, ¿no? Eso espero. Porque parece que estás inclinado. Este es nuestro turno. ¿Quién tiene bastón? Pregunta importante. Chris tiene bastón. Lobo no tiene bastón. Samuel tiene bastón. Y Darth también tiene bastón. Creo que esos son todos mis bastones, ¿no? Amon sí también tiene bastón. Y el francotirador no me importa que tenga bastón o todo. Todos menos tú tienen bastón. Todos menos Lobo. Vale. Lobo. Te ha tocado abrir la puerta. Por ser distinto. Yo no he sido. Hay una mosca muerta aquí. Se me ha olvidado mirar qué arma tenía la mosca. ¿Alguien se me ha adelantado? ¿Qué estructura más rara tiene esta nave? Ok. La primera sala parece despejada. Esta pared va a ser un problema. Pero alguien... ¿Han empezado la fiesta sin mí? Hay teletransportes. Pero este teletransportes llevará hasta esta otra zona. Eso es todo. Gente. Tenemos aquí unas pequeñas coberturas. ¿Podemos llegar hasta ellas? No. Empieza yendo al árbol. Francotirador. Error. Ahí vas a dejar de ser útil. Baja para abajo. Ya no vas a tener visión. Tú sí puedes llegar. Nah. Darth Malgus llega donde quiera. Vigilar estas puertas. Amon sí. Puedes llegar también. Vale. Vigílame por ahí también. Coche. Sigue dando vueltas tú solo por aquí. ¿Se han empezado a disparar entre ellos? O yo no sé qué ha pasado. Habrá muerto en el accidente. Lobo. Golismea a ver qué arma lleva la mosca. Llevo un rifle. Con mi arma voy bien. Ahora a campear la puerta. Cuidado con los escopetazos accidentales al compañero. Darth mira a ver que no haya nada aquí. No vaya a ser un terreno abierto. Hay una pared. Fantástico. Vigila la puerta. Ahí estás bien escondido. Así te voy a poner aquí. Espero que esto no explote. Vigila la puerta. Pocas unidades de tiempo tienes, ¿eh? Samuel. No eres mucho de correr. Y el francotirador tendré que llevarle a esta cobertura. Pero lo tenemos todo bastante cubierto. Alguien tiene que ser el primer tonto en abrir una puerta. Y te ha tocado a ti, Chris. Tú sí tienes bastón. ¿Hola? 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 No habrá nadie aquí atrás, ¿eh? ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Estarán fingiendo los tíos estos? Creo que estoy quemando el maíz. Me lo he recorrido todo. ¿Son varios pisos? No me digas que los teletransportes pueden llevar a distintos pisos. No hay nadie de verdad, ¿eh? ¿Hola? Ok, gente no va a prioritar el teletransporte puede que no lleve de un lado a otro. Puede que lleve a un piso superior. Así que cuidadín. Campear el teletransporte. Y luego en el siguiente turno entramos. Y luego en el siguiente turno entramos. Vigiladme los teletransportes que no salga nada por ahí. Coche. Vas a tener que investigar, no sea que nos hayamos dejado algo. Que nos hemos cruzado por el camino y no nos hemos visto con alguna alienígena. Eso es todo, nuestro turno. Podría haber movido a los de la escopeta para acercarse más al teletransporte, yo también, pero bueno. ¿Hola? Hay alguien, me estoy cargando el sembrado. El fuego lo estamos extendiendo, le hemos quemado el sembrado a la pobre gente esta. Pero por otra parte, seguramente estén muertos a estas alturas, así que... No me siento culpable. ¿Te ha tocado? Globo, eso te pasa por no llevar cosas. Ok. Agacha la cabeza. No tienes disparo de reacción. No sé por qué ahí no veo pared, pero bueno. Darth, jugate... ¿Quién está matando a las moscas? Me las había pedido yo. Inquietante. Tiene que haber alguien por aquí, ahí arriba. Pocas unidades de tiempo, pero bueno. Yo solo espero que no tengan granadas. Porque tengo a mi gente muy junta. Y me falta el coche, que ya lo moví, creo. Vale. Amon, si eres el único que tiene disparos de reacción en toda esta historia. Ah, bueno, no. Y Darth Malgus. Ahí están. Hola. No puedo estunearte. Porque habéis matado a las moscas. ¿Me lo podéis explicar? Buena reacción. Ahí te he visto, hábil. Las moscas morirán por tiempo. Porque son moscas. Yo voy a mirar el sembrado. Yo qué sé. ¡Ah, la menuda hemos liado! Bueno, ¿quién quiere la muerte? Darth Malgus, tú ya has matado bastante. Pero te he visto hábil con esos disparos de reacción. ¡Chris! No puedo estunearles, así que pégale un disparo bueno. Buen disparo. Bueno el disparo. Como iba diciendo. Mátalo tú, anda. No te puedes fiar de la gente. Y tú corres demasiado poco, Samuel. Ahí tenemos a otro. 19. Podemos hacer un disparo normal. Pero tendremos que acercarnos con el de la escopeta. A saludar. ¿Cómo vais? 46. No puedo huir de esta situación. Y no los mata la granada. Y me puedo cargar cosas valiosas. 31 anidades de tiempo. Vale. ¡Adiós! El disparo de reacción no me lo quitaba nadie. Pero me vuelvo aquí, que ahí está liándose. El disparo de francotirador no siento tan cerrado, no sé si vas a hacer mucho con ello. Pero después les tiro una granada como se pongan tontos. ¿Qué son estas cosas negras que tienen aquí por la nave? Hola, si yo os veo, vosotros me veis a mí también, ¿a que sí? Darth Malgoo, júgatela por una vez en tu vida, coño. Agáchate ahí, que estás bien. No seas cobarde, que luego se meten con nosotros. Estamos preparados. Mientras voy a seguir dando vueltas con el coche por ahí. Y ver cómo se quema el sembrado. Uh, 56 es un buen... ¡Hostias! Hay más gente de la que me gustaría. ¿Esos son robots también o no lo son? Porque son distintos de los... Suena robótico. Puto Darth Malgoo, es que no se va a morir él nunca. Y has entrado en pánico. ¿Me han matado? ¿A quién me han matado? Odio que no te digan quién muere. Queda Samuel, queda Chris, queda Error, queda Lobo... No sé quién ha muerto. ¿A Monsi? Ha muerto a Monsi. ¡Ja! El caso es que no se muere Lobo nunca. O sea, Darth. Creo que no les voy a poder stunear. Te han dejado sin unidades de tiempo, no puedo curarte a ti mismo. Chris, vas a tener que curarle tú. Por suerte estás cerca. Y creo que a estos no les podré stunear porque imagino que serán robots también. Nada más que me están enviando robots a esto. La granada está ahí. Y me parece que la voy a tirar. ¿Puedo tirar la granada ya? Que sí puedo. Tomar, pa' vosotros. No puedo disparar, no puedo moverme, no puedo hacer nada. Lo mismo, ni siquiera puedo cambiarme de arma aquí. Podemos coger esta posición, pero esta posición es comprometida. Y corres poquito, lo cual quiere decir 38, es un disparo apuntado. Joder, macho. No me hagas eso. Y esta posición no es tan buena como me hubiera gustado que fuera. Francotirador. 29. Puedo hacer un disparo normal. La granada además seguramente no los llegue a matar. Podemos tirar una granada de humo. Que esto nos va a proteger un poquitín. Que es la primera que voy a tirar. La has tirado más hacia la derecha de lo que esperaba. Quería proteger esta posición también, pero bueno. Tú sabrás. La granada explotó. Esos siguen a su rollo. Y me temo que vas a tener que venir a la posición de tu aliado muerto. Y ya te han empezado a disparar, ¿eh? 17% 30% Estoy dispuesto a intentar un 30%. Casi. Pero ahora ya tenemos que entrar. ¿Y tú no estás muerto aún? Como iba diciendo. Jope. Vale. Has vuelto. Coge tu arma del suelo, anda. Qué buena pared tiene. 35% yo creo que no, pero vale. Coge tu escopeta. Te vas a tener que posicionar porque vas a entrar en el siguiente turno. Con tus 59 puntos de velocidad. O tú con tus 75. Quedan dos. Creo que uno sí que lo mató la explosión. Las almas se le caen. Entran en pánico y las tiran al suelo la gente. Y luego cuesta unidad de tiempo cogerlas de nuevo. Hay una situación un poco comprometida. Podría entrar aquí. Podría hacer un disparo bueno. Seguramente mate al azul. Pero me queda el lila. Y este es más peligroso todavía. Pero es la maldición de los asaltos. Tenéis que acabar muriendo. Por obligación. Por contrato. Había dos azules. Pero una granada creo que ha matado a uno de ellos. Pero no he visto el cadáver. Sin embargo veo todos los cuadrados menos dos. Salvo que estén esos dos cuadrados. Debería estar muerto. ¿Tú por qué no te has agachado? Prepárate porque vas a tener que entrar. Voy a entrar con los dos asaltos en el siguiente turno. Eso es todo lo que puedo hacer. Coche. Por aquí te vienes. Pero antes... Bueno, podría mirar cómo va el... Ah, mira. Aún está uno vivo. Estaba ahí atrás. Que estaba invisible también. Son tres aún. Mis dos asaltos no es la solución tampoco. Vamos a ver cómo va el incendio. Progresa adecuadamente. Y ahora... ¿Y ahora qué? Campeales en los huevos. Péganle los huevos. Mi francotirador sigue sobreviviendo. Nadie sabe cómo. Puedo seguir intentando disparar desde lejos. Pero esta posición no me da aciertos. Bien. Vamos. Campearles. Esto ya empieza a ser arriesgado, pero... ¿Sabes qué? He pensado que en lugar de disparar... Eso se va a quedar ahí en el suelo. Y mis asaltos siguen a la espera. Por ahora, si puedo disparar de lejos, dispararé de lejos. Samuel, tienes las de morir. Siete le quitan a más que la explosión. Ok, no voy a tirar más granadas. Madre mía. Esa posición está maldita. Me toca entrar. Está aquí, pero a la vez ahí. Y creo que tenemos posibilidad de atacar aliados. A ver si os podéis encargar de este entre los dos. Apúntale bien. No quiero disparos aliados. Vale. Uno menos. Faltan dos. Esta posición está... Y este que está más adelante, más descarado, no le disparan a él bien. ¿Alguien ha recibido heridas? Bueno, no, porque ya ha muerto. ¡Coche! Vamos a seguir dando vueltas. Vamos a ver el incendio. Mira lo que bonito. No podía pasar por ahí, se me había olvidado. Da igual, sigue dando vueltas. Están aquí, me parece. Tendría que moverme bastante para llegar hasta ahí. Podría coger esta posición, pero sería arriesgado. Pero me daría mejor movilidad para luego. Y eso es todo. Necesitaría mejor movilidad aquí, pero no hay buenas coberturas. Ahora sí te han dado. Y el disparo de reacción te mató. Darth, esa no es la forma de sobrevivir tú solo a las misiones. El fuego, amigo, ya está feo. Pero mientras me relajaré viendo el incendio. Chris, lo hemos matado también. Darth, tú a tu rollo. Quitándote la competencia de esta manera. Ok, solo queda uno. Hola. Bien. Darth, eso ha estado muy feo. Matarlo con el disparo. Y te han dado dos medallas, a falta de una. No, venga, y ve este por ahí. Condecorado por participar activamente en 10 misiones de combate. Caro, así nos ha jodido. Ni no te dan ninguna medalla por matar a liaos. Que ya está feo. Le dan dos. Venga. Error muerto. Amon sí muerto. Y Samuel muerto. Error no recordaba cuándo ha muerto. Ah, sí, en el sitio de campear. Maldito. No me duran los francoteadores tampoco. Nuevos proyectos disponibles. Arma alienígena de precisión de plasma. Si mis francoteadores acaban muertos, ¿qué más da? Revestimiento blindado alienígena, eso me interesa. Y reactor alienígena, no veo por qué no. Vayamos a pantalla de investigación. Pero tenemos ahí tres ovnis también que nos están mirando. Creo que llegó el momento de jubilar el coche y poner más carne de cañón. De eso nada. A ver, tenemos investigaciones a montones, a montones. Sabes que te digo, no las voy a investigar. No todavía. Hasta que no haga una investigación buena, en la que tengo los 10 o 8 científicos, no voy a asignar más científicos. Estamos repartiendo a los científicos a tontas y a locas. Tenemos aquí un ovni. Y hemos recuperado dos de las naves, ¿no? Podemos bombardearle solamente porque sí. Están sin munición. Te has librado. Hostia, creo que vienen a por mi base. No, pero están rondándome demasiado cerca. El puesto alienígena ese va a ser un problema. Naves, ¿cómo vais de cosas de naves? Tenemos combustible, tenemos munición, no tenemos salud, pero eso me da igual. A por ellos. Derribarles. Y me han dado aleaciones y estos los voy a bombardear. Son demasiados. Y aquí me están empezando a aterrizar. Vamos a tener que empezar a hacer limpieza. Y la base alienígena esa va a ser un problema. El coche sería más útil en las misiones de pánico. Pero es que quiero llevar a mi coche. Llevaría a 8 soldados a la vez si atacaran alguna vez en América. Pero América ya lo han dejado por imposible. Me ha abandonado Cuba, me ha abandonado México y eso. Y han dicho, ah, de que les den solo unos pringados. Y no están viniendo por aquí nada. El OVNI este está aquí reabasteciéndose en la base alienígena. Tendría que atacar más bases alienígenas, pero es que coño, son difíciles. ¡Ataque de terror! ¡Mira tú qué bien! Y vamos a tener que llevar carne de cañón a lo loco. Compra otro putincóptero, para eso tendría que poner otro hangar. Y hablando de todo un poco, no sería una mala idea poner otro hangar. Tenemos un ataque de pánico. Uno de los OVNIs ha creado un ataque de pánico. Y mis soldados están así, asá. La mitad muertos, a dar malguleanto a las medallas del mundo. Solo te quedan 4, venga, coleccionalas todas. Pero ¿sabes qué? A esta pelea no vas a ir. Porque estás con poca salud. Y además, ¿qué te den? Nada más que matar compañeros. Lobo está guay. Lobo puede venir. Chris Master está guay. Chris Master puede venir. No corres demasiado, pero bueno. Ya mejorarás. Y eso es todo. Tengo a Lobo y a Chris Master útiles en esta misión. El resto los voy a poner con fusiles a todos. Y ya está. Lo que pasa es que no sé si tengo fusiles o fusiles suficientes. Voy a tener que desequipar a la gente. Y vamos a tener que traer a la nueva gente. Darth. El arma esta me la devuelve. Gracias. El bastón te lo puedes quedar. Tú sigues vivo, es verdad. No me acordaba. El resto puede que estén en el hospital. Y puede que mis rifles se los hayan quedado ellos. Tengo 3 rifles y un rifle de francotirador. Tendré que coger a alguien el fusil de francotirador este. Bien. Gente nueva. ¿Quién tiene la mejor puntería de todas? Sin que sea uno de los dos. Puede que te cambie a rifle de francotirador. Darth. Pero ya veremos. Esa precisión es bastante buena. Y muchas unidades de tiempo te viene bien. No tenemos una grandísima puntería con el resto de soldados. Estamos ya rascando un poco el fondo del barril. Así que me parece que el rifle de francotirador va a ser que no. Puede que ponga algún otro tonto con escudo. Pero estamos regular. Tenemos poca salud. O llevo a la gente que está herida. Que no es una buena idea. O llevo a gente que no sabe apuntar. Que tampoco es muy buena idea. La parte buena es que si es una misión de terror. Y son alienígenas normales. O moscas. A lo mejor les puedo pegar con el palito. ¿Aún estás con baja salud? Claro. Pues estuviste al borde de la muerte. ¿Qué quieres? ¿Venir así a lo loco? La parte buena es que no vamos a llevar a Darth Malgus. Así que no nos tenemos que preocupar tanto por el fuego, amigo. ¡Ea! 50 de precisión. ¿Por qué no? Tú. Toma un rifle. ¡Hala! Al campo de batalla. Por cierto, se me había olvidado. Deja el blindaje. No puedes cargar con una mierda de peso tú, ¿eh? Toma un bastón. Y a liarla. ¿Quién quiere ser este? ¿Quién ha muerto ya? Mira, Ariel. Ariel al final no entró, ¿no? Pues te ha tocado. Ariel. Putin genérico. Te ha tocado este tío que tampoco tiene muchas ganas de venir al combate. Pero le ha tocado. Por cierto, Putin cócterón. Tengo que abandonar... No, el coche sí que lo puedo traer a la misión de terror. ¿Qué estoy diciendo? Si fuera un ovni, no. Pues las cosas del cinturón. Las cosas del cinturón las tiene. ¿Verdad? Es que no puede llevar más peso. Una granada y dos de munición. El bastón en el cinturón. No sé si cabe. Del cinturón cuesta menos cambiarse las cosas. Pero la granada me gusta que sea un disparo rápido. Podría hacer esto. En su lugar. Ah, sí que se puede poner el bastón en el cinturón. En el cinturón se coge más rápido. Gasta menos unidades de tiempo, sí. Pensaba que no podrías poner el bastón en el cinturón, pero sí que puedes. Pues ya está. El cinturón en plan a lo Batman. Poca munición. Pero no gasto casi nunca toda la munición. Tiene mucho valor. Eso es bueno. Siguiente. Vamos a sin asignar. Necesito tres soldados más. Necesito tres valientes. O gente que por lo menos pueda apuntar. 49 y 48. Pues ya está. Tú eres una de ellas. Blindaje chacal. En principio te voy a poner el bastón aquí. Luego ya verá dónde lo asigno. Creo que puede llevar poquito peso. Eso es malo. Así que voy a tener que prescindir del botiquín seguramente. Creo que con un cargador voy apañado. Sin botiquín. Acabo de quitar el bastón sin querer. Ponte una granada aquí. Aquí te pones una cegadora y el bastón aquí en rápido. Vale. ¿Quién quiere ser esta? ¿Quién falta? Yo no sé. ¿Cómo han muerto todos otra vez? Las granadas no me han hecho mucho a favor. Y la de humo tampoco me ha resultado muy útil. Voy a ponerme cegadoras en todo caso luego. Como llevo aquí una. Porque me sobra un poco de peso. Porque cegar sí que sea más valioso. González quiere ser. Ala, ya está. Ahora. Eh. Perdón. Putin. Nada más que me atacan en Europa y Rusia. Santa madre de Dios. Los americanos no han hecho nada hoy. Al Putin cótero. Y tú eres el de 48 de precisión. Pues tú también. No me mires así. Toma un bastón. Ya te lo recolocaré. Seguramente te voy a tener que quitar una fila de granadas. Te pongo el blindaje. Y te pongo el otro fusil láser. Y estamos todos. No estamos todos. Alguien no lo ha asignado. Ya veremos. Pa, 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 pa. Tienes un huevo de peso. Adiós, botiquín. Quitar muchos botiquines tampoco es bueno. Fuera esta granada. La cegadora me temo que también. Nada. Vamos con lo súper mínimo. Todos estos tienen muy poquito peso. No pueden cargar con mucho. ¿Quién quiere ser este? Si sobra una me vuelves a meter. Aún tenemos que poner a otro soldado. Y me parece que voy a tener que poner rifle de franco tirado y no va a saber apuntar. Espantallo. Al putincóptero. Pero me falta uno en el putincóptero. Pensaba que... Había puesto a todo el mundo. Pues el resto de la puntería... Tú tienes cuarenta y nueve. Entonces, ¿a quién he metido en el putincóptero? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta. Mierda. Te he confundido a ti con la que tenía cuarenta y nueve. Tú tienes buenos reflejos. No serías mala con escopeta, pero... No me quedan escopetas. Va a empezar. Tú. Pero creo que me he quedado sin fusil. Tengo que llevar el francotirador. ¡Venga, lo loco! ¿Por qué no? Tengo que llevar a alguien médico. Te voy a poner a ti el botiquín por si acaso. Y ya está. No tanto bastoncito. El último. ¿Quién quiere ser? Han muerto tres y dos se han quedado jodidicos. El francotirador médico. Es una cosa que siempre me ha funcionado estupendamente. Samuel de nuevo. Luther. ¿Tú no habías...? ¿Tú estabas a lo mejor en América o has muerto...? Chris ya ha muerto hoy. Así que Luther. Ah, mira. No, tenemos a alguien nuevo. Ojodictos. Cuta. Putin. Lucer ha muerto en esta. Lucer ha muerto unas cuantas veces. Yo ya ni me acuerdo. Eso es todo el respeto que os tengo. Ah, el Putin. ¿Cómo te va a morir el francotirador médico? Porque sí. El coche lo va a hacer todo, espero. Ah, por esa misión de terror. Tenemos que esperar seis horas. Además es medio de noche, así que... Pero debería llevar escolta. Mi gente tiene que esperar tres horas si quieren despegar. Como está este ovni danzando por aquí... Voy a llevar escolta para esta misión. Pero como tarde mucho en ir a la... Una hora, venga. A la misión de terror tenemos un problema. Por Dios, te faltan cero horas. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Reparando no te hace falta repararte. Hazme de escolta que se puede liar. Como no llegamos hasta aquí y como no llegamos de día. Ah, mira, mis rifles han llegado a Trumlandia. Ojalá no los hubiera enviado porque me hacían falta. Pero en Trumlandia están ahí de vacaciones, macho. No están haciendo nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo creo que después de esta misión lo dejamos por hoy ya. ¿Tienen nuevos drones? ¿Son más grandes? Hola, drone. Adiós, drone. Y ahora vamos a ir saliendo por aquí. Otro enemigo. Estos son... Ese arma parece una especie de lanzagarnadas. Y no me gustaría pensar que pudiera serlo. Vayamos saliendo por la puerta. Uh, cuidado por la... Uh. Escóndete por aquí. En las flores. Y tengo a espantallo que no corre mucho. Bueno, todo el mundo tiene estadísticas de mierda. Son la mitad nuevos. Brancotirador. ¿Crees que podrías? ¿Por qué no? Que se vaya caliente en los huevos. Y ahí te vas a quedar. Tío con escopeta. Mal rollo. Esto no creo que sea una muy buena cobertura. Pero es mejor que nada. Me voy a agachar. Está claro. Pero si eso lanza granadas... Es malo. 10. Joder. Ariel, no corres nada. Y González... Tampoco. Pero a lo mejor desde aquí la veis. Bien. Joder, no se muere. Podría haber hecho un disparo rápido y lo he desperdiciado, pero bueno. Joder, no se muere. Ea, eso es todo mi movimiento. Eso es todo mi turno. ¡Hola! Acércate a la escopeta. No dispares. Uh, ¿qué está pasando por ahí? ¡Corre, inocente! Si oyes una crisálida, corre más rápido. ¿Tú lo has querido? ¿Veis? Así es como se hace. Lobo, quédate ahí. Ahí estás súper bien. Aún puede aparecer alguien por aquí. Reserva tus unidades de tiempo. Mientras vamos a ir por el medio de la carretera haciendo brum, brum... Y hay coches y no me dejan pasar. Así que desvío... Tendremos que explorar la parte de atrás. Gente, vigilar esta casa, que hay inocentes. Protegerles con vuestra vida. Aunque tampoco os molestéis demasiado. No os canséis. Mirad que no haya nadie en el dormitorio y ahí te quedas. Llevo a... Tú llevas rifle, no llevas escopeta. Pensaba que llevabas escopeta. Tú eres el de la escopeta. Tú por aquí. Por detrás. ¿Me vigiláis estas casicas? Que el combate sea de cerca. Vosotros. Coge las flores. Vigilarme las flores, que no las toque nadie. Y el coche va a tener que dar la vuelta por ahí... Esto tiene... Tengo humo. Me proporciona cobertura. Francotirador... Creo que vas a hacer lo mismo de ir al coche. Y eso es todo. ¿Están de fiesta en esa casa que viene todo el barrio? Despejame la casa. Eh. Ok, ok. Solo 48 unidades de tiempo. Y no puedo lanzar la granada tan lejos. Aunque las granadas tampoco me han servido de mucho últimamente. Está de espaldas. Creo que de todas formas entrar en la casa no es mala idea. Por lo menos el tonto de fuera no me ve. Y este que tiene más rango... Se puede quedar vigilando. Espantallo o no te mueras. Coche, nosotros seguimos a nuestra historia. Haciendo el rodeo más grande del universo. Continúa con tu camino. No pienses en ese enemigo. Así descubrimos más gente. Eso es más gente. Tenemos que hacer un disparo acojonante si queremos darle a este y no va a colar. Que te disparen a ti. Lo siento mucho, coche. Que eres Jairo en realidad, pero convertido en coche. Pero tú tienes muchísima más vida. Así que aguantarás. Pues os espero. Gente. Eh... Tenemos un ataque alienígena. No sé si os lo han dicho por aquí abajo. Me gustaría que pudierais tener disparos de reacción contra este que hay aquí. Arriesgado. Más unidades de tiempo, no tan arriesgado. Ahí te vas a quedar. Y tú vigílame aquí el pasillo. Bien. Lobo. Vas a entrar por aquí si puedes. Así que en un par de turnos. Me miras a ver si hay alguien por aquí dentro. Aunque ya hemos visto que no. Pero eventualmente tendrás visibilidad contra ese alien y él contra ti. Así que cuidado. Vale. Me falta el francotirador, pero ahí se va a quedar. Nada. No importa. 50. Eso sí que importa. 14 solo. Hace 14 la explosión esa solamente. Muy bien. Me estáis empezando a tocar el coche. Y no permito que nadie me toque el coche. Que lo sepas. Mis coches tienen mucha menos armadura de la que me gustaría. Esto puede ser un accidente de fuego amigo importante hacia mí mismo. Podría suicidarme. Bien. Por los pelos. Oh, no, 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 no. Ha vuelto, no. 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 La muerte está llamando a mi puerta otra vez. ¿Por qué? Deja de acosarme. Ah, mira. Hay militares. Lo había olvidado. Tenía que ocurrir, claro. Empieza a entrar, empieza a entrar. Despejame el supermercado. O las oficinas estas. Guay. Volvemos a no tener efectos sonoros. Pero es que... ¿Qué cojones? Francotirador. Visibilidad. Y tenemos que acordarnos que tenemos a alguien ahí abajo. Uh, uh, rojo otra vez. Dejar de enviar a los robots a hacer vuestras cosas. ¡Piu! Un fallo. Vuelve al humo. El humo es bueno. El humo no traiciona. Hostias. Hay más gente de la que esperaba. No podemos alcanzar la granada tan lejos. Aunque las granadas tampoco le han hecho nada. A esta gente. Quédate en guardia disparo de reacción. Pero te pueden disparar y eso es malo. Aquí lo mismo. Tenemos un disparo rápido de reacción. Y busca ver si hay una puerta trasera. Cris. No, esto es el váter. Pero podemos disparar a través de la ventanita. Ocho. ¡Piu! Oh, mierda. Estoy de pie. Hola. Adiós. No he visto nada. Seis unidades de tiempo solo. Eso es malo. Pero para el siguiente turno podrás hacer algo. Esta casa va a tener fiesta. Y mi coche también está jodido. Putos robots estos. Hasta que no hice la invasión de la nave. No aparecían. De la base alienígena no aparecían. Ahora aparecen en todas las misiones. Para eso podría ir a por la instalación alienígena. Al fin y al cabo me están saliendo los mismos enemigos todo el rato ahora. Mata al inocente. A mí no. Al inocente. A este. Uf. Suprimido. Menos unidades de tiempo. Eso es. A por él. Corre. ¿Tú dónde sales? ¿Si intento subir el volumen? Nada. No puedo poner volumen. Coche. Sé que estás en las últimas. Pero tira para adelante. No hay nadie que dispararle. Quédate aquí. No. Continúa. Pero otro de estos. Estos disparan rápido. Puede ser que el coche me lo acaben fastidiando. Hemos perdido de vista a este tío. No. Sigue estando aquí. Pero tenemos un problemilla. Podemos seguir intentando hacer este disparo. No has visto nadie aquí. Aquí no hay nadie. No te preocupes por los disparos. Son las plantas. No se mueren. Tenemos poca visibilidad. ¿Cómo coño me fallas ese disparo? Que te lo he puesto la punta al máximo. Las plantas son que te despistan. No te pongas a oler las flores. Ariel. Vas a tener que volver. No voy a poder volver a disparar contigo. Aquí tenemos un disparo absolutamente de mierda. Mi francotirador. Las plantas le bloquean también aparentemente. Pero este sitio es bueno. 34. Vale. Que se inquiete un poquito. Y seguimos en tener efectos sonoros. Tú. Espantallo. Aquí tenemos un sitio que es un poco regular. Además. Tienes solamente la mitad de unidades de tiempo. Pero necesito sacarte un poco para preparar una granada y tirársela. Podemos volver a agacharnos. No contaba con ese disparo de reacción porque no me ha disparado de reacción al mío. Al de la escopeta, quiero decir. El sofá te separará. Será tu única defensa entre la vida y la muerte. Vamos a ver cuánto cuesta tirar una granada. Pero tengo que acercarme porque esta tía no tiene ángulo de tiro. Impacto 0%. ¿No llegas a tirar la granada hasta ahí? No llegas, ¿no? Y te cuesta demasiadas unidades de tiempo. Das un paso hacia adelante. Pero eso es todo. 30%. 30%. Lo has intentado. Eso es todo. Me falta... Lobo aureo. Pero Lobo aureo se fue con el coche de excursión. Vas a intentar atraer la atención. Para que no me destruyan el coche. Que le han quitado 50 de una. Y no me ha gustado tampoco mucho. Pero... Aliens. Os toca. Vamos, sofá. Vamos, sofá. Ese sofá bueno. Se oyen un poquito los efectos. Se oyen... Pero nada. Aún hay otro por ahí arriba. Hostia, eso tira granadicas. Está el coche a punto de morir. No voy a tener que llevar más coches, ya me parece. ¿Por qué le disparas al cubo de basura? Gracias, soldado. Coche. Tendrás que irte por todo lo alto. Suicidándote, haciendo una reacción en cadena entre el coche y el autobús que la estoy viendo. ¿A quién has visto? ¿Has visto a alguien más? Hay más gente por aquí. Creo que ese robot me importa un poquito más que el otro. Y me equivoqué. Esta gente quita una cantidad de vida. Necesitaba un buen ángulo para no suicidarme. El sonido ya se escucha. No, se escucha muy de fondo. Porque no le baja el volumen al máximo. Pero es que si lo subo... Vamos. A este volumen a lo mejor no me molesta mucho. Y Jairo volvió a morir. Ok. Bueno, hacerme los mejores disparos que podáis. La verja esa te protege una cosa que no te la crees ni tú, ¿eh? Los escopetazos ahí de estrangis que nunca se enteró son cojonudos. Empieza a salir. ¡Ay, mierda! Mitad de unidad hace tiempo. Ahora no voy a poder hacer un buen disparo. ¡Hola! No has visto nada. Todo depende de ti, Ariel. Que lo sepas. Para matar a este tío. 50%. ¡Y solo le has quitado 8! Vuelve a esconderte, pero no me estás haciendo nada. Ah, no. Espérate, que tengo el francotirador. Por favor, 75%. ¡Piuuuu! Menos mal. Eso sí que es un buen disparo. ¡Quita! Gracias a Dios. Aunque seguimos teniendo aquí un problema que son dos problemas. Y puede que haya más gente. Y tengo una escopeta. Marine de los Estados Unidos o lo que fueras. Mátales tú que yo no puedo. Puedo tirarlos una granada, pero eso es todo. Y ni siquiera, porque cuestamos una vez de tiempo de las que esperaba. ¡Piuuuun! Yo no he sido. ¿Cuánta vía tendrá el mastodonte ese? Sabe Dios. Gente, tenemos que apoyar ahí arriba y no sé si vamos a llegar. ¡Uuuu! Hay más gente además. Es... ¡Uuuu! ¡Hostia! Volatilizado. La nave. Ok. Ok. No, esto ya es mucha. Esto ya es mucha gente. Y además son todos puñeteros robots. Mira cómo me ha flanqueado el cabrón y me ha quitado la mitad de unidades de tiempo. Así de buen rollo. Hay mucha más gente ahí arriba de la que me gustaría. Pero mucha. Lobo, estás en problemas. Oye, ¿y qué ha pasado con el militar? Me han abandonado ya mucho... Follen a todos. Yo me piro. No me pagan lo suficiente. ¿Tú de dónde has salido? Agacha la cabeza y que no te vean. Franco tirador. Necesitas poder apoyarle. Creo que este coche es tu nuevo mejor amigo. Agámosle escuellos de botella. Aquí tenemos fuego amigo, pero... ¡Ea! Gente fuera de ahí. O necesitamos ahí arriba. El coche ya no me está valiendo mucho. Necesita mejor armadura el coche. 100 de vida ya no te creas que es tanto. Vamos a ver que vendrán por aquí, digo yo. Pero está jodida la cosa. No os quiero engañar. Puede que tengamos demasiada poca fuerza de fuego. ¿Por qué te he levantado? Para encargarnos de esto. Gente. ¡Auch! Acribillar a ese. Lo ha resistido. ¡Qué cabrón! ¿Cuánta armadura tiene? 63. Lo han matado de una. Pues nada. No sabes. Lobo muerto. Que había sobrevivido a la otra misión súper chunga. Pero es que ahora me salen estos tíos. Del asalto a la nave. Del asalto a la base. Así porque sí, directamente. Esto no es cobertura ni es nada. Aquí puede que muramos. Tenemos que dejarnos todos los puntos en disparar. Francotirador. Tú que tienes puntería. Más o menos. Ahí te quedas. ¿Cómo atacamos a este? Si quiera. Podemos hacer el asalto suicida. ¡Auch! No ha sido tan buena idea. Pero tengo que atacar con escopetazos que les quitan mucha vida. El resto de ataques les dan un poquito igual. Puedo agacharme. Quito muy poquita vida. Estamos fritos. ¿Tú dónde estás? Aquí escondío. ¿43%? Nope. ¿15? Nope. Podría haber hecho hasta un disparo normal. Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Depende de ellos ahora. Y se va para atrás el desgraciado. Menos mal que por lo menos no se curan vida estos. No me dispares de lado. Que eso también lo hacen en el X con moderno. Y no me sienta bien tampoco. La tía esta que no me acuerdo ahora mismo del nombre. También muerta. Jo, necesitaba mi coche. ¿Me cago en el cubo de basura? Tenemos que hacer los disparos que podamos. Y luego me toca recargar. Y no tengo unidades de tiempo suficientes para ello. Debería curarte, pero aún estás relativamente bien. ¿11 puntos nada más? ¿Cuánto te cuesta? Tienes que andar hacia atrás para salir de aquí. Gasto 4 pasos. Tengo granadas. ¿Por qué no? ¡Hala! ¿Dónde la has tirado? Mangurrián. Pues nada. Esa granada está ahí inútil. A lo mejor puedo aprovechar para recargar. Tampoco tengo unidades de tiempo suficiente. Tienes un disparo de reacción, ahí te quedas. Aquí estamos muy mal. Y no sé cómo no han ido por ti. Eso te bloqueó un 45%. ¿Me tomas el pelo? Muévete una casilla hacia el lado. Resistido. Eso siempre mola. Espantado puede que seas el siguiente en morir. Pero tienes una farola ahí. O lo que sea. Ah, sí. Es una farola, pero solo se carga la mitad. Así que supongo que vivirás. Esta misión la vamos a fracasar como campeones. Y vamos a morir todos. Y Chris Master estará riendo. O sea, y Chris. Y Darth estará riéndose ahí en la base así. ¡Ja, ja, cabrones! A esta no he venido y vas a morir todos. Todos menos yo. Seguramente estos sean los últimos aliens que quedan. Eh, se ha cargado el obstáculo que había ahí. Buen disparo de reacción. Te he visto a Bill ahí. Te había olvidado que estabas, por eso tienes dos disparos. Tienes un 75, tío. En los huevos. Que duele más. Pero aún así no lo matas. 27 está mejor. Tengo que recargar. Y me deja con 30 unidades de tiempo para hacer un disparo normal. Y normalmente fallamos. Tenemos que hacerles el pasillo aquí. Tienen que venir todos por aquí. ¡Bien! ¡Uno menos! Quedan tres o cuatro. No estoy seguro. Y aún tenemos el escamoso asunto de... Chris Master que está aquí. Y te voy a curar porque no quiero moverte de ahí en este momento. Y el bastón lo tenemos de adorno. ¿Puedes tirar una cegadora? Por lo menos no tenemos suficiente distancia. Tengo que empezar a moverte. Pero esto ya no son coberturas. Es otra cosa. No sé el qué. Pero no coberturas. Te moveré por abajo. Muévete aquí un pasico. Y eso es todo. Te moveré pasito a pasito. Suave, suavecito. Despacito. Así que ahora morirás. Habiendo escuchado el despacito. Y es peor todavía. Para añadir insultos. ¿Tú qué haces vivo todavía por ahí? Me están matando aquí. Me están agribillando. ¿Sabes qué? En guardias está muy bien. ¿Alguien necesita balas? Tú podrías vivir con unas cuantas balas más. Tú estás bien. Tú tienes siete aún. Tú podrías recargar. Ya te moveré. No tengo muchísima prisa. Tú, 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 tú. Y el siguiente en morir va a ser Christmaster. Míralo. Ahí vienen. No le han visto. Se ha camuflado. Coño, siete. Con la caja esa. Lo que quiera ser. Ok. Tienes un escopetazo ahí. Bueno. Aprovechalo. E inocente. Pégale con un bate de béisbol al alien que ha entrado ahí o algo. Y aún queda el OVNI este el robot. De perdidos al río. Buenas noches, caballero. ¿Quiere oír la palabra de nuestro señor Jesucristo? No quiere. Au. Espantallo, sálvale. No puedes. Está bloqueando. Necesito 18 unidades de tiempo mínimo para garantizar un disparo decente. Madre mía, qué suerte. No te lo puedes creer. Y te quedan tres de vida. Y aún te puedes volver a curar. Pero aquí hay una alienígena que te vas a ir por la espalda. Yo solo digo. Y la gente no quiere venir a mi trampa mortal como hasta ahora. Tú te podrías agachar también. No te va a servir de mucho, pero te apuntarán peor, espero. Lo intentan de todas formas. Chris, te acabas de desangrar. No pensaba que te hubiera hecho herida que te desangrara, pero te acabas de desangrar. Estaba demasiado lejos de cualquiera para curarte. Guay. Estamos muy mal de tecnología. Para empezar, tengo que gastarme todo el dinero en hacer más espacio para investigaciones, más espacio para personal. Porque tal y como empecé ahorrándome el dinero, me han jodido vivo. Y probablemente construir ahí los hangares y los aviones. Tengo que empezar haciendo muchas más investigaciones de las que hago. Necesito mejores armaduras. Haber tenido estas armaduras ya me hubiera venido bien, porque los alienígenas empiezan a tener armaduras... Que no son armaduras, que son robots en general, súper buenas. Vuelve a la farola. Vamos a intentar hacer que vengan a nuestra zona de muerte. Es lo único que podemos hacer. Y no sé cómo espantallo consigue esquivar las balas en plan matriz todavía, pero que siga haciéndolo. ¡Venid vosotros! Yo paso de ir. Resistido. ¿Sabes qué? Podría mejorar tu posición para ponerte cobertura algún día, pero no lo haré. Dieciocho, o sea, dieciséis. Un impacto de trece por ciento casi que me lo voy a ahorrar. Ya se moverá. Ya se moverá. Gente, vas a cambiar de posición, porque creo que aquí a lo mejor incluso le ves. Guay. Vale, tu nueva posición es esta. Lo has intentado. Eso es todo mi turno. Espérate, el francotirador a lo mejor llega, ¿eh? No, no llega. Disparo de reacción. Te he dejado puntos para que hicieras un disparo de reacción. Eso te pasa por no hacer disparos de reacción, que no me escucháis. Si ya lo sabía yo. Que en cuanto a la muerte, en cuanto a la parca empieza a llamar a mi puerta, está todo perdido. Me están viniendo flashbacks de la misión esa última. Las misiones de terror son unas cabronas. Menos mal que ya no hay crisálidas, pero aún así. 78% es un número que me gusta. 10% es un número que me gusta menos de daño. Pero no voy a hacer más disparos de reacción. Vamos a gastar todos los puntos. 15% te bloquea el otro coche. 40%. Ese coche... Cuidado, no vaya a explotar o algo. Eso es todo. Hasta aquí puedo leer. Vamos a morir. Pero como desgraciados además. Se han pirado. Estamos bien. No hace falta recargar. Aquí seguimos. No estamos vigilando bien esta zona. Y podrían venirnos por atrás. Así que cuidadín. Lo bueno es que no entra nadie en pánico. No sé cómo ni por qué. Que se muevan ellos. Yo no puedo ir. Me... Tengo en ventaja numérica. Mejores armaduras y mejores armas. No sé por qué ahora me muestran todo el mapa. Hay muchísimos aún. Estamos súper muertos. Que no un poco. Mucho además. Me han desvelado todo el mapa. Ojalá hubiera sobrevivido mi coche. Pero ese 50 que le quitaron para empezar fue una falta de respeto importante. Veo dónde están. Estoy usando ochetos. Pero es que vengan ellos. Mis coberturas son buenas ahora mismo. Dentro de lo que cabe. Tenemos que buscar otro cuello de botella. Creo que no saben dónde estoy o algo y no están viniendo a por mí. Me parece que esta serie no va a durar mucho más. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Vamos a tener que empezar a cambiar de posiciones. Eventualmente les veremos desde este ángulo. A ver si da un pasito para adelante. No. Le gusta mucho mirar las escaleras pero no llegar a subir nunca. Hablando de escaleras. Hay segundos pisos. Si intentamos asaltar un edificio que tenga segundo piso a lo mejor podemos fortificarnos ahí. Y esos dos siguen en el baño dando vueltas en el salón. Viendo la tele. Aquí tenemos un edificio interesante. Cambio de planes. Tenemos que llegar hasta aquí. Y nos va a costar un huevo de turnos. Pero ahora están despistados. ¿Sabes quién no está despistado? Este tío no está despistado. Y tiene visual en mí. Y no había contado con eso. Vamos a morir. ¡No me ha visto! Ves mucho más de lo que espero que veas, OVNI. Robot raro. Ciberdisco, pero de mentira. ¿Qué haces? Ven para acá. Ya llegaréis algún día. Este tío no sé qué hace aquí atrás, pero me inquieta. Y al no tener escopetas, siempre puedo coger la escopeta de algún cadáver aliado. Pero aún así no sé cómo enfrentarme a eso. Voy a tener que ir rapeñando cadáveres. Mira, el militar está ahí muerto. Pero yo creo que estamos jodiditos. ¿Qué pasa con el ruido del clan? Sigue sonando. Si te fijas... Sigue estando ahí de fondo. El clan, clan, clan todo el rato. Es la señal de que vamos a morir. Son las campanas. Que tocan por nosotros. Ahí te quedas en guardia. Y tú te vas a quedar... Aún tienes que llegar. O sea que ya veremos. Ese tío es invencible. De ahí no sale. No lo podemos atacar. Ahora ha salido de ahí. Ahora lo hubiéramos visto. Es imposible que mate a todos esos yo solo con dos. Es básicamente imposible. Estamos alargando lo inevitable. Y este tío que era el que quería campear... Ahora no sale. Y no había visto que tenía un autobús. Y que de todas formas seguramente ni lo hubiéramos visto. Pero ya volverá ya. Nosotros a lo mejor podemos venirnos aquí. Y puede que veamos al ovni. Al ovni. A la robot este. En algún momento. O a este si sale por el callejón. Salpa afuera. Desgraciados. Me vela a mí antes que yo a él. Y no... Ah, claro. Estaba sin unidades de tiempo. No puedo hacer disparos de reacción. Pero tenemos la altura. Puede que la altura nos dé la victoria. ¿Hay un monumento? No. No sé qué es esto. Son mis ataúdes ya. A ver. Tenemos que ver a este bicho. Mira qué 85% más bonito. 16. Poco a poco lo mataremos por erosión. Por desgaste. Sí, eso. Yo con el camper estoy campeando a ese tío. Pero creo que voy a cambiar mi posición ligeramente más hacia acá. Pero vamos. Que vamos a morir. Está claro. ¿Qué haces? Salpa afuera. Menos mal que ese no tiene mucha puntería. Pero si se sigue escondiendo... No le voy a dar. Suerte que aquí no revientan paredes. Mentira. Las paredes también se revientan. Seguramente con los disparos del... 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 Del ciberdisco. Por no... Del dron. Por no tener un nombre mejor. Puede que rompa esa pared. Las ventanas ya están rotas para empezar. Salpa afuera. Estoy alargando lo inevitable. Tenemos que ir a por ellos de uno en uno. Pero es que aquí hay tres juntos. Empezaré a ir a por el de arriba, yo creo. Tendré que hacerles la envolvente. Pero en cuanto me vea uno de ellos, a lo mejor empiezan a venir todos. Un turno más. A ver si cuela. ¿Quieres dejar de dar vueltas ahí? ¿Y tú también? Una retirada a tiempo no es tan mala. Pero es que matar... Es que da igual, aunque... Acabas de atravesar esa pared. ¿Estáis utilizando el radiador para atravesar la pared? Estos dos son los que más curiosos me parecen de toda la partida. Estos dos son novatos. Que de todas formas no van a hacer ni el huevo. Así que podría retirarme e irme. Pero va a dar un poco igual. Pero es que huir es... Este continente ya me va a odiar. De hecho, si fallo la misión de terror, creo que me van a abandonar. Dos regiones me van a ver abandonado. Eso es malo. No puede ser como la otra misión en la que había tíos de estos alienígenas normales con el casco este de ciclista. Tenían que ser súper soldados estos robóticos acojonantes. Vamos a intentar matar a este, no más que porque me cae mal. Vamos a dar vueltas por aquí. Muévete o qué. No, ¿te apetece moverte? Está bloqueando el paso el otro. Vámonos por ahí de viaje. Y si eso, huimos. Si conseguimos matar a... Vamos a intentar enfrentarnos a este y aún así creo que no vamos a poder. Ah, debería huir. Pero aunque huya, yo creo que esta partida en general, esta campaña está perdida. Esta campaña está perdida ya. Estoy casi seguro de ello. Hagamos lo que hagamos. Tenía que haber hecho las investigaciones de otra manera. Seguro. Y a lo mejor podía haber ignorado a los coches. Y haber dedicado a mis ingenieros a crear más armas. Y no haber usado coches, tal vez. He gastado a lo mejor mucho tiempo de ingenieros en coches. Dejad de atravesar la pared. Voy a ir a matarles solamente por ello. Estoy tentado. Perder a los soldados en un X con viejo, honestamente, no es tanta... No tiene tanta importancia. Es no hacer bien las investigaciones de la base lo que te mata aquí. Porque los alienígenas han conseguido ya tecnología super guay. Y yo tengo nada más que láser y armaduras Jackal. Y a estas alturas a lo mejor tenía que tener ya las armaduras Wolf esas siguientes. Y las armas que ni siquiera las consigo investigar a tiempo. Ay, podía haber huido ya. Pero bueno, paso de turno sin querer. No sé ni cuántos turnos van ya. Esto ha sido otro fracaso más. En nuestra campaña de Xenonauts. Xenonauts. Puede que tenga que investigar cómo hacer las cosas y volver a esto en otro momento. Pero seguramente si corto esta campaña aquí... La semana que viene no va a haber Xenonauts. Creo que deberíamos hacer otra cosa. Esto ha sido un fracaso absoluto. ¿Cómo se huía que lo he olvidado? Había algún botón en alguna parte pero no recuerdo dónde estaba. Abortar misión. 1, 2, 3, 4, 5 muertos. 1, 2, 3, 4, 5 muertos. Si llevo al coche y a 6 soldados, ¿cómo que han muerto 5? ¿Y aquí hay 2 vivos? Ah, claro. El coche cuenta como soldado. Vale, ya lo entiendo. Ok. Yo estaba volviendo loco. El coche lo ponen como muerto, sí. Era lo que íbamos. Abandonar misión. Sí, es que está aquí Jairo. Promocionado a cabo. Y así, ¿por qué no? Terror, ha acabado con ataque nuclear, muchos muertos y eso. No me han abandonado todavía porque tenía buenas relaciones yo creo que con África. Ahora son solo medias. Y pobres con África del Sur. Pero seguro que están pensando abandonarme de nuevo. O bueno, abandonarme conjunto con los otros. Hemos investigado a Harridan. ¡Estos son los hombres mosca! Guay, sí que son humanos. O sea, sí que son biológicos. Así que esos los podré estunear. Buenos bichos mosca. Y las naves estas que me han dado por culo muchísimo. También investigadas. Fantástico. Pues creo que eso va a ser todo. ¿Podemos ver cómo dominan la tierra los alienígenas? Para terminar. Porque esta campaña la voy a abandonar. Está perdida. Esta campaña yo creo que está perdida. Creo que haga lo que haga, estoy jodido. Ahora me han dado lo del blindaje de batalla Wolf. No es espectacularmente bonito. Pero es una cosa que existe. ¿Traje de salto buzard? ¿Cómo? ¿Estos serán los que pueden dar movilidad? Mete ahí a diez tíos. Mete a todo el mundo. El ataque del arma alienígena seguro que se investiga enseguida. Vuelvo a poner a la gente. Investigarme el traje ese. Taller. Inicia proyecto. El blindaje ya que al este puedes pasar de él. Entre tres lo construyen. Entre cuatro. Entre cías tendríamos los blindajes estos. Bueno, pero claro, si hago más no. Esos blindajes me hubieran venido muy bien haberlos tenido ya. He ido un poquito retrasado con las investigaciones. Y sé que las podría haber puesto a muchísima gente a hacerlas mucho antes. Ok. Las armas alienígenas sí que son el tercer rango de arma. Así que robar armas alienígenas me hubiera venido bien. Pantalla de investigación. Tengo ocho científicos disponibles. A investigar los trajes. Cancelar. No voy a interceptar nada de nada. Que hagan lo que quieran. La tierra es suya. Me rindo. No hay pocos ovnis. Me han dado. Aún me dan un millón y medio de financiación. Por financiación no es. Aunque los países están cabreados. Fijaros la cantidad de financiación que me siguen dando. Me dan menos financiación que antes. Aunque África del Sur no sé por qué les caigo bien. En general he quedado en positivo de financiación después de este mes. Que ha sido desastroso. Salvo por América Central que ha sido una putada. Tengo mucha financiación. Así que podría haber hecho desde el principio los dos laboratorios. La ampliación del personal. Y los hangares. Para la siguiente vez ya lo sé. Podría haber puesto aquí hangares a casco. Porro. De hecho venga. Hangar. Hangar. A lo loco. Taller incluso podría haber puesto otro. Pero no porque no tengo suficiente personal. Así que es tontería. Así que... El dinero no es mucho problema. El problema es no haber puesto a todo el mundo ahí a... A investigarme cosas rápido. Muy muy rápido. Y a tener siempre las investigaciones al día. Porque las investigaciones están súper retrasadas. Mira cuántas investigaciones tengo aquí. En ingeniería no tanto. Pero porque no tengo investigaciones. Así que me da igual. Así que tenerlo puesto al doble de científicos desde el principio. ¿Cuántas armas alienígenas tienes? No lo sé. No se ven en el inventario. ¿No las deben coger o algo? Tenemos rifles láseres. Y en ingeniería puedo hacer las armas... No puedo hacer las armas alienígenas porque aún me queda alguna investigación que hacerles. ¿En el equipo del soldado? No, pero... No aparecen las alienígenas. Las he investigado pero no aparecen. Así que tendré que desarrollarlas yo mismo. Supongo que el tercer rango de armas es las armas alienígenas. Y luego desarrollaré alguna investigación nueva para armas aún mejores todavía incluso. Creo que hay cinco rangos de arma. Cuatro o cinco, no lo sé. Dominar el mundo. Quiero ver si esto me da como que he fracasado. Ahora tenemos el blindaje porque lo he desarrollado en vuestros investigadores a montones. Por eso era lo que tenía que haber hecho antes. Hacer todos a investigar lo mismo. Quiero... Investigar la circuitería alienígena. Lo siguiente, venga. Todos a lo loco a investigarla. Esto es lo que tenía que haber estado haciendo. Haz otra partida. Hoy no porque ya se está haciendo tarde. Tenemos el blindaje de exploración. Iniciar. Les pongo ahí y ya lo haré. Tendría que a lo mejor también incluso poner más ingenieros. Probablemente. OVNIS, no me he fijado si ha salido alguno grande ya todavía. Los blindajes Chacal han terminado. Ahora podría poner a los ingenieros a hacer esto. Y hubiera ido la cosa bastante mejor. Equipo electrónico alienígena. Seguro que esto me desbloquea. Míralo. Mejores interceptores. Granadas de conmoción. Un nuevo tanque. Que el tanque ese seguro que es bueno. Seguro que el tanque este. Es mucho más duradero que nuestros exploradores Hunter. Hubiera podido conseguir. En lugar de llevar al coche. Se llevar a un tanque que ya tiene más vida. Y entonces poder haberlo seguido llevando a las batallas. Porque ahora mismo. Como lo llevo en plan suicida. Porque es para lo que están. Para explorar. Pero contra estos enemigos ya hubiera tenido cosas mejores. El problema fue al principio. El problema fue de base. Puedo decir. Ahora. Comenzar proyecto. Hacerme un tanque ahí. Acasco porro. 26 tíos investigando el tanque. O un nuevo interceptor. Ese fue mi problema. Intentar investigar todo. No es una solución buena. Ahora tengo nuevos hangares. A lo mejor. Lo que pasa es que aún no he conseguido. Que me desbloqueen ningún. Ninguna aeronave mejor que las Charlie. ¿Cómo demonios se desbloquean nuevas aeronaves? Porque se pueden llevar más de 8 soldados. Más de 8 soldados a las batallas. De toda la vida. Enseguida podías llevar 12 y más. Podías llevar un montón de gente a las peleas. Y aquí estoy haciendo el mono. Con 8 tíos nada más. 6 en realidad. Y un tanque. El tanque puede que en la siguiente partida que juegue no lo lleve. Matarme. Matarme gente. ¿Un ovni muy pequeño? Va. ¿Podemos llevar dos helicópteros? No. Tal vez investigas la aeronave. Pero la aeronave era de asalto creo. Mira. Aquí está el tanque. Mira lo poco que tardan en hacer las investigaciones. Si pongo a 26 tíos a investigar lo mismo. Me cago en todas mis muelas. ¿Qué era lo que quería hacer? Impulsores direccionales. Creo que a lo mejor es lo que me puede investigar una nueva nave. Vamos a poner a todos los científicos a ello. Y vamos a crear un tanque. Ponemos a 8 aquí y aquí a 4. Mira lo rápido que se progresa. Quiero ver qué cosas se van a desbloquear. Porque esto es conocimiento que me sirve para la siguiente partida. Matriz impulsora. Las naves extraterrestres. Bla, bla, bla. Transporte D-42. Strike. Esta era la cosa. Investigar un nuevo transporte. Mejora de velocidad y la capacidad de llevar soldados adicionales a la batalla. ¿Cuánta capacidad tendrá eso? No tengo ni idea. ¿Sabes qué? ¿Para qué poner científicos ahí? Pues me pone aquí 30. Podría ir mucha más gente a la vez. Hay una nueva base. Vale. Pues hay una nueva base. Ok. Me van a abandonar todos los países. Tienen que estar todos cayéndoles como el culo. Tenemos blindajes ahora. Fantástico. Ponme ingenieros aquí. Y el tanque me hubiera venido bien. Anda, mira. El transporte D-42. Strike no se parece en nada. En nada en absoluto. Al transporte del X-Con 2. ¿Cómo se llamara? Para nada. Cero. Y ahora la gente puede investigar. El revestimiento blindado alienígena, sin duda. Y en el taller podemos hacer el transporte. Me gustaría poder hacer el transporte nuevo. Así que... ¿Sabes lo que te digo? Hacer todos el transportador nuevo. La nave nueva. Necesitaría más ingenieros también. De todas formas, podría haber... No, solamente tengo 15. Tal vez un segundo taller tampoco es mala idea. Ya que investigo más rápido, también debería desarrollar más rápido. Pero el gasto de dinero sería mucho. Aún así, como estamos investigando... Desarrollamelo. Oye, por cierto... Bueno, la nave ya la he pedido. Creo que la estoy construyendo ya, ¿no? Así que no me hace falta pedirlo desde las naves. Efectivamente. Les rey que están ahí construyéndomelo. ¿Vosotros os podéis salir fuera si queréis? No, no puedo. Y en interceptores creo que tengo nuevos interceptores, ¿no? Solo tengo cóndors. Podría haber construido... A lo mejor otro taller inclusive. Y esta sería mi base. Si construyo más centros médicos, ¿se cura la gente más rápido aún? No. Simplemente hay capacidad para que se curen ocho a la vez. Esto sería mi base. Mi base definitiva tendría que ser así. Y tendría que hacerla casi al principio. Los hangares pueden esperar un poco de tiempo más. Hasta que no tenga nuevas naves no me hace falta construirlos. Pero esta sería mi base. Una vez que tengo todo lo que quiero tener. Incluso podría poner aquí otro laboratorio más y volverme loco. Pero entonces no me cabe el personal suficiente. Eso sería todo. Cancelando. OVNIs a casco porro. Han comenzado a bombardear Luanda. Sí, ¿por qué no? Vamos Fostrot y Condora por ellos. Base atacada. Están cerca de Trumlandia. Equipar defensores. La batería láser ha fallado. Equipar defensores. No me dejan más remedio. Autoresolver. Hemos muerto. Bien. Ah, pero eso ha sido el bombardeo. Ah, por ello, mis valientes. Vamos a perder Trumlandia. Hostia mía, tenemos más gente. ¿Y cuándo os habéis equipado esas cosas? Porque estaban en la base. ¿Dónde vienen? Por aquí vienen, ¿no? Aquí todos. Poneos juntitos. Para que os tiren granadazos. Y muráis dos de una. Venga, alienígena. Los estoy esperando. No voy ni a mirar. Ah, también salen por ahí. Ahora salen gente que sí que podría stunear. Se han disparado entre ellos. ¡Vamos! Matarnos a todos. La segunda base, no sé cómo desarrollarla o si desarrollarla siquiera. Alguien se está desangrando. ¡Oh, no! Ahora vienen alienígenas normales de mierda. Da igual si estos están. Quería que me vinieran por aquí abajo y me matara a todos de una. No me hace falta ni siquiera hacer esto. Espera. ¿Vais a fallar los disparos ahora? Ah, por cierto. Espérate un momento. Powerball se ha acobardado. Bien por él. Podría hacer que la segunda base fuera al centro de investigación. ¡Hala! No, porque si investigo las cosas en un lado y las construyo en un lado, va a tardar tiempo en llegar. Ahí están las granadas que estaba esperando yo. Pero ahora sí que puedo subir los efectos sonoros y no me deja porque he pasado el turno. Queda nada más que Harrison Trump con cero de vida. Ya puedo poner los efectos de nuevo. Y abortar misión. Ah, toma por culo la base. Solo nos queda puto Inlandia. Y al final lo de las defensas enteras no valieron pana. Que ataquen de terror a la gente. Me da igual. Yo solo quiero desarrollar mi nueva nave a ver cuánta gente cabe dentro de la nueva nave. Yo no envío nada. Haceros con el mundo. Es pa' vosotros. Carcasa blindada alienígena. Esto que me desbloquea. Escudo mejor. Un escudo mejorado. No me importa demasiado. Investigaremos el arma. Yo lo que quiero desarrollar es la nave nueva. Pero no sé cuánto iba a tardar. Se ha completado el taller. Vale. Eh, no, quieto. No vale. Contratar 100 ingenieros. Aún me quedarían 4 espacios para soldados más. ¿Merece la pena hacer esto entonces? Ingenieros a montones. Investigadores a montones. Y espacio vital me da como para unos cuantos soldados de todas formas. Porque aún tenemos... Aún tenemos... ¿Cuántos soldados? 4 soldados. Ok. No puedo contratar tantos ingenieros. Pero 5 más por lo menos sí. O sea, me había olvidado que me he quedado sin soldados. Porque murieron en la misión anterior. Lo había olvidado ese detalle. Pero bueno. Ya no estoy... Eh... Contratar. ¿Quién tiene más puntería? Tú, tú, tú y tú. Hecho. Ahora me quitan los dineros. Ahora me queda un millón. 5 continentes perdidos. No he ido a hacer absolutamente nada. Juego terminado. Al final no puedo saber cuánta gente me cabe. ¿Qué clase de alienígena es ese el que me ha invadiado la base? Con capa. La guerra ha continuado igual de hace varios meses. Pero últimamente resulta una formalidad. La humanidad telecoma que conocemos casi está extinguida por completo. Hemos ganado. Fantástico y maravilloso. Es el alien Superman. No teníamos nada que hacer desde el principio. La semana que viene no va a haber Xenonauts. Voy a tener que hacer a lo mejor mis pruebas e investigaciones por mi cuenta. Pero la semana que viene va a haber algún otro juego. De estrategia. O de construcción. A lo mejor vuelvo a Cities Skylines. A lo mejor me pongo con el juego este de construir parques temáticos. No lo sé. Pero bueno. Nos veremos otra semana. Y me encanta que los planes salgan bien como han salido aquí. Pero la siguiente vez tengo ya varias ideas para mejorar mi base. Porque no tenía ni idea de cómo hacer las investigaciones ni de cómo hacer nada. Ahora ya sé un poco qué línea seguir. Así que cuando volvamos a Xenonauts puede que vaya mejor. Pero bueno. Nos vemos otra semana. Pero antes de terminar. Como siempre. Porque ahora sí que lo tengo que hacer. Porque antes no lo hacía. Vamos a hacer los agradecimientos a la gente del Patreon. Y todo eso que ahí están. Del mes de Junio. Porque es el último que se ha pasado ya. Zemov. Vagran13. ErrorName404. Linda Secas. Irene I.S. Ricardo Flores Díaz. Y Díaz. Y Davey Anderson. ¿Alguien ha donado 100 bits? Ah, es verdad. Darling23 es el que siempre dona 100 bits. Gracias Darling23 por 100 bits también. Y seguramente la semana que viene a lo mejor vuelvo a algún City Builder. No estoy seguro. Pero habrá otro juego distinto. Y a Xenonauts volveremos. Quiero venganza. Y ya está. Nos vemos el próximo día. Mañana tenemos... Mañana que tocaba. Ah sí. Mañana está en Manía. DDR. Así que eso. Y poco más. La semana que viene habrá algún otro juego de estos. Puede que sea estrategia. Puede que sea construcción de ciudades o cositas de esas. Pero habrá alguna coseja. Y ya está. Se me ha olvidado decir algo. Ah sí, también. Si estamos al final del vídeo aparecerán aquí los iconos. También tenemos Discord. Así que metedos en Discord y eso. Que lo tengo que poner al final de los vídeos también. Que aún no lo he puesto y lo pondré. Así que eso. Se acabó. Tenemos Discord también para hablar con la gente y eso. Adiós. Se acabó. Adiós. Nos vemos mañana. Adiós.